Vamos a bajar un poquito el volumen de todo. Y pues comenzamos, ya que sea lo que Dios quiera. Festival del miedo. Muy bien, vamos con los muchachos, a ver qué tal va esta conexión. Y pues los saludo. Hola, qué tal, cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Lance y vamos a hacer un directo del Festival del Miedo de Monster Hunter World Iceborne de PC. Así que vamos allá, espero que se esté escuchando bien y espero que vaya bien la conexión. Festival del Miedo. Ok. Muy bien. Fue bastante bueno este Festival. Oye, compi. Muy bien, vamos con los muchachos, a ver qué están haciendo. Y primero entramos en Discord de ellos. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué onda, Lance? ¿Es RC100? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Ay, me cae que es cierto. No puedo entrar porque... Sí, no puedo entrar. Sí, para hacer el Belcana, RC100, ¿no? Sí, pero no estamos haciendo Belcana, estamos haciendo Valhazak. Ah, entonces Valhazak también pide rango 100. Bueno, déjela, quito. Ok. ¿Qué otra pondrías? Pues no sé qué más ocupe. O sea, no sé si quiere hacer las misiones secundarias para sacarla. Pues yo sí haría las misiones secundarias, las limitadas, para que me den tickets, porque es lo que ocupo. Para la armadura de la sucubo. O de la diablita, de la vampirita, mejor dicho. Pues es lo que hay que hacer, ¿no? Vamos a darle a eso. Bueno, a ver, es que es una de evento y una de... A ver, les voy a compartir el enlace de la transmisión, para que me digan qué tal se oye, muchachos. Ahí se las paso en el Discord. Y ustedes me dicen qué tal se oye, porque me dice un amigo que no se escucha la música del juego. Pero yo sí la escucho, no sé. Ahí sí me pueden ayudar con eso. Es que eso depende más de... ¿Cómo se llama? ¿En qué estás grabando? En OBS. En OBS. Es que tienes que regular tu... Valle Putrefacto, Dragón Anciano. Sí, se supone que ya lo tenía configurado desde hace tiempo en los directos pasados, porque he hecho cuatro. Y va bien, se escuchaba todo bien. Valle Putrefacto, evento y Dragón Anciano completa tres. No está la de Belcana, la de Balhazac, de Resident Evil. Ah, sí, sí está. Vamos a hacer eso. Ese sí puede ir, Sophie. Creo. A ver, revísale, Sophie, que se me olvidó. Sí, rango 20. Okidoki. A ver, mientras se unen... Ya quedó, Jesús, si quieres entrar, porfa. A ver, vamos a ver. Mientras reviso el en directo de Lance. A ver si se escucha. Sí, porfa, Nadine. Digo, tú y a ver si se escucha bien la música. Ah, pero pones música del juego o... No, la música del juego, el sonido del fuego. Oye, güey, me dice que el video no está disponible. A ver. Dámelo checo. Lo abro directamente en el buscador, espérame. A ver, ábrelo. Porque aquí aparece que estamos en vivo. A lo mejor es el... ¿Cómo se llama? El retraso. Y en mi celular yo lo estoy viendo. A ver cómo va. En Discord no quería, güey. Ya. ¿Qué onda? ¿Sí se escucha la musiquita? Necesito... Necesito subirlo. A ver, espera. Draco. Draco. Ya está. ¿Cómo se llama? ¿Y en mi celular? A ver si te oíte. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? Sí se escucha la musiquita, güey. Entonces sí se oye bien, ¿no? Está bien. Sí, nada más que se oye un poquito bajo, güey. Pero sí se escucha. Sí, pues la tengo bajita para que nos escuchemos más nosotros. Ahí está. Ok, entonces ¿qué le vamos a dar, pues? Digan. Ya pusieron la misión, contra. Sí, ya. Ok. ¿Qué pusieron? Ay, pero ya no va a entrar, él no puede. ¿Por qué no? Ah, sí, RC100. No, pero si ya está lleno. Tubi, Fer, Sofía y Doxen. Sí. Fer es un primo de Tubi, creo. O sobrino. Sí, primo, primo. Ah, el normal es de aquí con agua verde. Lance. ¿Cómo? Se salió, mi primo. Ah, se salió. ¿Entro por él? Sí, dale, güey. Ah, vamos. Correle, correle. Vamos, pues. Este Valsahack te deja en Zombie en vez de Miesma. Ah, de hecho, no te lleves Miesma. No necesitamos, ok. Si no necesitamos Miesma, vamos, pues. Esta misión queda bien para el festival, eh. Ah, cierto, necesito. Lo malo de que estés en Zombie es que no te puedes curar. Nada más con puro... ¿Cómo se llama? ¿Con puro qué? Con puro... Hay hierbitas. Ahorita nos siguen para recolectarlas. Te curas con hierbas de Resident Evil. O sea, de la hierba verde de Resident Evil. Te puedes curar de dos maneras. En este... En estado Zombie. ¿En el ácido o en el... O en las nubes de Miesma? Yo en el manto de firmeza. Ok, muy bien. Vamos. No reacciones al daño. ¿Daño? No reacciones al daño. Pero tengan cuidado. Y cuando... ¿Cómo se llama? Cuando guardas tu arma, eres lento. Porque eres... Cambias como también. Ah, qué raro. Sí, y esta ya la había jugado. Ya la había jugado. No, no es para que... Bueno, no se lo veía si Sophie ya la había jugado. No, es la primera vez. Ok. Ah, ¿es la primera vez que la juega la Sophie? Sí. Muy bien. Así que ten cuidado. Ahorita nos sigues, este... Para que veas las... Las... Las hierbitas que se recogen. Sí. Ok. Primero hay que recoger... Las hierbitas antes de ir a pegarle. Ok. Ahorita vamos a invitar... Voy a invitar al chat... A un amigo. Es español. Él también es jugador de Monster Hunter, pero... Apenas se va a armar su PC. Qué chido. Ah, ok. Qué bien. Sí, sí, para qué. Yo juego con él desde el Monster Hunter 4. Ya tenemos rato que... Que jugamos. A ver, ¿aquí están ya? Ya, ¿dónde están? Ah, voy para allá. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí. Aguánteme. Ah, mira allá. Hasta que vea a la compi. Ah, mira a la compi. No la vi yo. No he comido aquí en el campamento. Ahorita la checo. Ok, a ver, ¿dónde están los demás? Ahí voy, ahí voy. Ahí casi llego. ¡Ah! Me cambió esto. ¿Dónde estás, Lanson? Vente al campamento 11, Sophie. Vuela para acá. Ok, ya están en el campamento, ¿no? Sí, yo ya me transporté. Ahí voy. Ah, la compi. Qué bárbara. Bien demoniaca se ve. La compi mamona, güey. Y la digo yo. ¿Por qué? Porque... ¿Dónde están? Es bien fastidiosa, güey. Acá abajito. ¿Dónde están? ¿En el campamento? ¿O dónde? Sí, abajo, fuera del campamento, ya. Ahí estoy tirándoles iluminación en la entrada del campamento. Ah, sí, ya, ya, ya. Ahí voy. Vente, Sophie. Ya, ¿y ahora? Tú, tú síguenos. Mira, a estas hierbas verdes no son. Estas son las normales. Vente. Ah, son estas, ¿verdad? Las de Resident Evil hierba verde. Sí, mira. Dale por acá, que ven, dale por acá. Aquí hay que venir a recolectar. Ay, no traigo espacio en la bolsa. A ver. Ahí tiro algo. Ay, aquí está el Valhassac. Nada más agua no se pierde. Porque primero se tiene que recolectar. Esta hierba roja la puedes recolectar y combinarla con la verde. Yo agarré una verde. Y hay que venir agarrando verdes, pues, para tener, pues, para tener, este, stock. Stockson ya le está pegando. Ok, más. Pero igual con el gesto del zombie se anula, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué se anula? El, el, el estado que te pone. Que yo sepa, ¿no? De sofisticar, no. Que me acuerdo, ¿no? Es que hace mucho que no la juego. Ahorita le calamos. Bien, lo paralizaron. Ay. Más allá todavía hay más. ¿Quieres venir por acá? Ahorita le intento eso, porque chance y sí lanzan a lo mejor y sí. Creo que lo leí. Creo que lo leí ahí en una descripción. No me acuerdo, pero creo que sí. Que ya después con el gesto zombie era más fácil. Ah, pero esta Sophie no tiene el gesto zombie, güey. Ah, de veras. Hoy ya no lo tiene. Porque esta persona tiene que matar al. El gesto de Thriller. Sí. Ya me convirtió en zombie. Vamos, Sophie. Vamos a pegarle ya. Ah, no puedo esquivar con el zombie. ¿Qué onda? No, no se puede. No, no se puede. Tampoco puedes correr. Puede correr, pero no mucho. Igual tenemos regeneración, ¿no? La arma es mainada en la llave. Mainando la espada. Sí. Si desenfundas el arma, caminas más rápido. Uy, no puedo usar polvo de vida. Qué bien. Qué buena misión para empezar, muchachos. Qué bárbaros. Sí. Pues es que... Déjalo el win. Sí, déjalo el win. Es que sí, güey. El streaming no es para adolescentes y adultos, güey. Ok. Este... Igual más noche va a entrar este... El Johnny dijo y Nadine también. Llegando del trabajo. Ah, bueno. ¿Ya vamos a hacer más? No, Johnny estudia. Ajá. Nadine dice que estaba trabajando. Ahorita el Johnny está estudiando. A ver. A ver. A ver. A ver si lo puedo nockear. Uy, qué buen coletazo. Ah, bueno. Cuidado, cuidado. Me cuere con hierba verde. Sí, me desunfí. ¿Dónde tengo la hierba verde? Aquí está. A ver, deja ver si con el gesto... Ya, ya, ya. Ya está. Ah, se fue. Pues se fue. Ah. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con el gesto? Está bloqueado, güey. No lo puedo hacer. Ah, te lo bloquean. Sí. Te tienes que curar con las hierbitas. Bueno, al menos a mí está bloqueado. No sé si Doxen lo intenta hacer. A ver si le sale a él. ¿El qué? El gesto de zombificar, güey. Déjame ver... Esto... A ver, dale, por favor. Para confirmarlo. Está súper lento el... ¿En modo zombi? Sí. Sí. Ay, me cayó. No, no está disponible durante esta misión. Ah, ok. Entonces le lo bloquean. Ya. Me cayó las poras de lazo 2, güey. ¿Qué pasó otra vez? Uy. Bien, no me zombifico, no me zombifico. Cúrense, cúrense. Aganse la curación. Sí, más. Si quieres, préntame. Sí. Uy, no. Pues ni modo. Tendré que zombificarme. Dios, ahora sí me lastima todo. ¿Qué es un zombi? Ah, Doxen. Está el bichito rarito, güey. Aquí. ¿Cuál? El caballete. Acá en donde está el ácido. Es logro ese, ¿no, bichito? Sí. ¿Dónde, dónde? A ver. Pero el grande. Acá, mira. A ver, ahí voy. El caballito. Ajá. Bueno, no es logro. Es misión. Es misión. Ah, ok. Bueno, ya la agarré. Ahorita se los enseño. Maldita sea. Ahorita les dice dónde está, güey, porfa. Corre, corre, corre. Ah, si está el caballete, probablemente está el lagartijito brillante, güey. No, no, no. Ese sí es para que veas. Qué feo está este Valhazak, Sporeo. Horrible. Si hicieran un top de monstruos más feos, este ganaba, ¿eh? Sí, la neta, sí. Fastidioso y aparte feo. Ahorita los llevas, Doxen, a ver si encuentran al bichito raro. Estaría con ganas en el directo de este de Lance. Sí, sí, ahorita nos llevas. Uy. Ah, y aquí se comió. Ah, se comió el Doxen. Sí. Algo se le rompió. No sé qué, se cayó, se cayó. No, no está. No está. Ok. El que no está es el lagartijito, ¿eh? No, no está. Dice Doxen que no, entonces el que... Pero el que sí salió fue el caballete. Está muy lejos de aquí donde estamos. Cayó, cayó. No, está cerquita. Aquí está, de hecho es en esta zona. Y ese no se va. Ya, vamos. Ya me había dejado bien pobre el Fatalis. Estuve combinando cosillas hace rato porque no tenía nada ya. Usa la máquina de vapor. Te ayuda a no gastarte en nada. Sí, sí la utilizo, pero ya de plano estaba así, súper gastado. Uy, déjale, se echó un polvo. A mí no me va a hacer yo curar en el ácido. Me va... Me está curando el ácido. Ah, sí es cierto que el ácido te cura. No me acordaba. Me está saliendo humito. ¡Ay, no! Ya se me ha quitado el zombie. Ahora sí me está haciendo daño. Ya lo monté de todos modos. Ah, lo montó el Doxen. Excelente. Ahorita que caiga, con todo, ¿eh? Qué estafa, me está haciendo daño el ácido. Esos bastardos me mintieron. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Uy. Jesús, tú fuiste por el balsa deportivo. Sí. ¿Y qué tal está? ¿Qué tal está? No está muy bien. ¿Ah, no? No. ¿Se brinca la plaga de... Aunque lleves antiplaga de esta de... De fluvio, anti-fluvio, ¿se lo brinca o si te pega? ¿Con quién está peleando? Lo sé. Ay, qué buena onda. ¿Con quién está peleando? Contra Valhazak Curtido. Ah, ya. En el evento. Sí, sí, sí. ¡Ay, me va a comer! Ay, qué bueno que grito. Mande, Jesús. Se fue. Se fue. El de 19 días para secar las orejas wiberianas y el termo... Termar gente o... Superpuestas. Ah, superpuestas. ¿Las orejas wiberianas son superpuestas? Sí, ya las hicieron superpuestas. A ver, pero... Sí, también está la bufanda de ninja, ¿verdad? También está. ¿DVD? Sí. ¿Pero cuál sinogre, Jesús? ¿El que hicimos ahorita con Doxen? Ahorita, sí. Ah, entonces también aparte de carboncito te da para armadura sobrepuesta. Sí, también está el de León. Ah, no. ¿De León? ¿Cuál León? El de León, León, el de Resident Evil. Ah, la de León. Sí, sí, sí. Ya las tengo yo. Ustedes ya las tienen. Ah, no, espérame, espérame, espérame. ¿Te da para armadura sobrepuesta de León? Ah, la sobrepuesta es otra cosa. Ah, la del sinogre. ¿O la del balsa? Sí. La del sinogre. Ah, el sinogre. ¿Sobrepuesta de León y de la de Claire? ¿Esa? También para armadura mecánica. También para la mecánica. Ay, ay, ay. Ay, papaya de Celaya. Papaya la de Celaya, indeed. ¿Qué pasó, Sophie? ¿Estás muy seria? ¿Cómo así? ¿Calladita? Ajá. Sí, Jesús, dale. Ay, me transformé. Ay, 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 ay. Uy, 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 corre, corre, corre. Se me antojaron unos taquis. Ah, yo me compré unos, ¿eh? Unos fuegos, ahí los tengo. Qué buena onda. Ahorita que me dé más hambrita, me los como. Y se comió a Sophie. ¿Cuántas vidas nos quedan? ¿Una? No, nos quedan dos. Yo traje salvaguardia. Ah, pero ya lloró, ¿no? Ya va. Sí, ya va. Hay que reventarlo. ¿Por qué te fuiste, Lance? ¿Por qué se fueron? ¿Para dónde se fue? Se fue a dormir. Ay, me sacó. Ah, me sacó a mí también. A mí no, a ti tú vi. No, de hecho aquí... Yo he visto ahí, Lance. Está fuera de sesión. Ah, también a mí me sacó. No, mira, yo sigo con Sophie. Yo sigo aquí con tu vi. Ah, no, sí, ya. Ya sacó a Sophie también. ¿Qué hacemos? Nos salimos. A mí no me ha sacado. No, hombre. Ya, ya casi... ¿Cómo se llama? Ya casi se muere. Ahora vamos a ponerle bombas, tu vi. ¿Estás aquí conmigo? Pero ya estoy sola. No, ya estoy sola. Yo digo que sí todavía puedes contra él. Le va a faltar bien poquito. Nada más voy a ponerle bombas rápido. A ver, ¿dónde está? Voy a ponerle bombas y... Y explotaselas. Y luego después de que las explotes, intenta estamparlo. A ver si puedes. Si no, pues le sigues pegando. A mí no me sale que... Todavía no me sale que se han desconectado. Ah, ya. Justo me acaba de salir. ¿Dónde estás? Sí. ¿Qué? ¿Ya se lo echaron? No. No, leíste que le cayera la roca. Ya, listo. Ya la maté. La roca. ¿Qué roca? Ah, los colmillos. Ajá, los colmillos. Ese me lo mato yo. ¡Maldito! Y fue un fallo de la sala porque el directo no se cortó. Sí, seguramente fue tú bien. Probablemente. Igual también debe ser toda la gente que está ahorita, ¿no? También, así que... Capcom y sus servidores de excelente calidad. Así es. Patrocínanos Capcom. Maté a unos 7 guirros de un solo tiro. ¿Qué traías, ballesta? Sí, pero les puse el perforante de francotirador. Como estaban en filita, se apurieron todos. A ver. Ya, ya, ya. Que caiga este Valhazak. Bien, listo. Ya me lo eché. Lo odio este Valhazak Sporio. Voy a revisar esto, Jesús. ¿Qué dices? No manches. Quiero ver las armaduras sobrepuestas. Habiendo matado. Le quedaba vida, lo maté con el golpecito de la garra. Le quedaba menos de 20 de vida. Orejas, wibariana. De esas vales tengo un montón. Es de comida fría, algo así. Vale, terramenjero, no sé qué dice ahí. Luego vale wibariano y sinogre. Ah, sí, para las orejas de elfo. Los wibarianos. Oh. León. Ah, león. Ay, cabrón, qué pedo. León. León. Ahí está. Bien. Eso, ocupo moneditas de Star. Sí, un vale sinogre. Una miel curtida, Fatalis. Me hace falta hacer el set de Fatalis. La armadura sobrepuesta. Ah, de veras. Sí, sí, sí. Es que te pide, son 30 en total de las Cortex de Fatalis que te tienes que gastar. Ajá. ¿Para cuál? Varias sinodos, me falta uno. ¿Te acuerdas, Jesús, que me estaba quejando yo hace tiempo que le hacía falta bastantes armaduras sobrepuestas a Monster Hunter? ¿Al Iceborne? Bueno, ahorita sí ya, pero a mi parecer, como quiera, siento que se tardaron tantito. Sí, igual, y sabes, yo creo que lo hicieron a Drede para darle más vida al juego. Sí, la... Yo lo que pienso es que... ¿Desde cuándo están las sobrepuestas? ¿O desde apenas? Las sobrepuestas entraron con Fatalis. Sí, las de Rango Maestro. Había, pero unas muy poquitas. No, en la franquicia. Ah, en la franquicia las sobrepuestas están desde el Double Cross. Sí, desde ahí. ¿Desde el 4, entonces? No, Double Cross. No, Double Cross. El 4 es uno y el Double Cross ya es el otro. Ajá. Por eso, pero la generación 4, más bien. Ah, chis. Bueno, supone que me dio horror de conexión y aparecí conectado con ustedes. ¿Qué pasó ahí? A veces pasa... Voy a subir, entonces. Órale, qué bonita se ve la sala, eh. Vean nomás. Qué bonita casa tiene. Qué bonita casa. Hasta le pusieron neblina y todo el rollo. Muy bien. Ahorita me conecto con nosotros, voy a... Voy a cerrarla aquí en la chamba. Ok. Dale, Doxen. Dale, dale. A ver, ¿dónde están sus outfits de Halloween, muchachos? Ahorita, ahorita, güey, ahorita. Falta Leon. Leon y... Las orejas. Tengo que hacer otra vez el sinogro para sacar las orejitas de Elfo. Ok, está bien, está bien. ¿Cómo va, Sofí? Entonces yo sigo acá con este. Dale, dale, tú puedes. Dale, Sofí. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué más me dio. A ver, ¿dónde está ese gestor? Tengo mis bales. Tengo mis bales. Ah, me falta un ecoestudio, matar a un Toby Kadachi. Ajá. Y aquí meto las limitadas. Ahí, Toby Kadachi de evento. No sé, chécatelo, creo que no. Está un Chori Kadachi, pero yo no normal. Ah, ¿la pones, Jesús? Está la de Balhazak otra vez. Ah, ¿qué da la de Balhazak? Eh, va a ser la... La de... Ah, el pañuelo. Sí. Ah, mira. Con ganas. A ver, ¿qué llevaba aquí? Ah, aquí llevaba la... La posión. A ver. A ver. Déjeme, traigo un vasito de agua y... Sirve que lo veo en el celular. Ese pañuelo se ve. Dale, dale. Ahí regreso. Ese pañuelito está muy bueno, se ve muy bonito. Yo también lo quiero. No, díselo al sitio cualquiera. A ver. Espera. No va a acceder a misión. Disponibles, eventos. Ok, sí voy contigo. Si ocupas algún consejo, Sofía, nada más lo dices, porfa. Ya, ya lo maté yo. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno. Voy a ir con mi primo a una misión. Vayan ustedes con Doxen y con Lance. Voy a ir a hacer la del... La del... La del... La del Valhazak de Curtido. Y luego ahorita regreso y voy a hacer la de Tobi Kadachi. Para completar mis misiones opcionales. Digo, subespeciales. Digo, limitadas. La puede asustar otra vez. Yo solo golpe y asustar. Ok, ahí voy. En este... No te transforma en zombie, ¿verdad? No. Ah, ¿dónde está? Ay, mendigos laferillos me traen dando vueltas. Deja y le llamo al Uber para que me lleve. Uber prehistórico. Fíjate que las botas y el pantalón de Ciri se ven bien, padres. Parece... Parece un vaquera. Y bonita. Ya regresé. Este, Lance, si quieren vayan con Sophie y con Doxen. A una misión. Yo me vine a hacer el... El... Valhazak Curtido con mi primo. Ok. ¿Entonces voy con Sophie? Sí. Ok. Te recomiendo que la lleves a hacer... Salud. Te recomiendo que la lleves a hacer el... El... Para que hagan los dos. Porque sí está muy buena la de Sinogre. Da para madura sobrepuesta. Y... Da para el carbón de Dracuvenia. Para la máquina de vapor. El Sinogre está en evento, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama la misión? Adiós, Sinogre. Se llama. Ah, aquí está el Belkan Archicurtido. Ok. Yo no creo que haga ahorita Belkan Archicurtido, güey. Yo creo que lo voy a... A dejar ya para acá. Así que se acabe el festival. Para aprovechar y farmear todo lo que haya que farmear aquí en el... Antes. Sí. No, de hecho tenemos que darle bastante. Hoy y los próximos días. Vamos por este. ¿No crees, Sophie? Vamos. Uy. Y ahorita que venga el Doxen se lo llevan también, porfa. Ok. Oye, ¿vienes? Oye, re bien. La musiquita. ¿Sí? En el directo. Y ya lo vi acá en el celular ahorita. Ajá. Ya, de lujo. Ah, con ganas. El Nadine se aventó el que hicimos la otra vez. Le dijo. Lo vi todo. Les quedó bien. Lo vi todo. Sí, sí. Y jugamos casi dos horas. Me recuerda a entrar para darte like, güey, cuando dejemos de jugar. Ya estás. Y compartirlo ahí en mi Facebook. A ver si le dan más difusión, güey. Ya estás, gracias. Pues ahorita nos están viendo creo que nada más cuatro. Pero fíjate que si les ha gustado los directos, ¿eh? Tenía 40 suscriptores y ya subía 45. Ah, está muy bien, güey. En dos meses. Vamos, pues, Sofía. ¿Ya comiste? Sí, ya comí. Voy a hacer mis pociones un ratito, por favor. Ok. Bueno, yo voy a comer. Por alguna extraña razón, este se me está haciendo más fácil que el del Resident Evil. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Están con otro Valhasa? Sí, el curtido. Ah, no inventes. Es que se me ha... ¿Será que van dos? No, no, no. Ha de ser porque no te transforma, güey. Y no te interrumpa el combo. Ah, sí, 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 sí. A ver, ¿dónde está? La hoguera que siempre... Ah, le pusieron un fantasmota. Sí, ya estoy lejos, estoy lejos. Aguas, aguas, aguas. Ok. Oye, ¿les quedó bien, eh? La decoración de la sala de reunión. Sí, les quedó muy bonito. El agüita aquí verdosa, así como simulando... Ectoplasma, güey. Ectoplasma, sí, ectoplasma. Ah, Jesús, ya vi el video del vato que pasaste en el WhatsApp, el de terror, del de Mundo de Cabeza. Gustavo, para pensarse. De qué saber, cuenta, cuenta. ¿Ah, sí te dio miedo? No me dio miedo. Es que, mira, el vato... No sé cómo empieza el video, porque está con una aplicación de TikTok. Perdón, un filtro en TikTok. Y, pues, resulta que, pues, como que se los han estado espantando, ¿no? En su casa. Ajá. Y... Y luego, así, entre todos los sonidos y cosas así, pues, clásicas de fantasmas, ¿no? Sí, sí, sí. Que es lo mismo que un sonidito aquí, que un golpecito allá, que se mueve un objeto, que se mueve aquello. Sí, sí, sí. Este... Lo que sí se fue de la norma fue que... En la escuela que está enfrente de la casa del que grabó el video, se vio una persona como que se metió y se estaba escondiendo porque vio al que grabó el video. Lo ve... Y luego... Y se está escondiendo. Pero entonces dice ahí que a partir de ahí, de eso, le pasó un suceso en el que se vio una cara dentro de un clóset en su casa. Y que a partir de ahí, de lo que grabó en la escuela, enfrente de su colonia, este... Enfrente de su casa y en su colonia, este... ¿Se... ¿Quién entró? Sí. Hola. Ah, ¿qué onda, Sofí? Se me desconectó. Sí, se me desconectó. Este... Bueno, ahí... Que a partir de que vio la sombra en esa, en la escuela que está enfrente de su casa y en su colonia, este... Le empezaron a pasar cosas. Ah. Y que vio eso el chavo del video, que en un armario se le abre solo y se ve una cara bien fea. Con ventas. Pero o sea, se ve así... Vaya, no se ve así como que haya habido cortes. ¿Quién sabe si sea real? Y si es real, creo que es... Yo creo que se le acordó en la otra casa, ahí en Casas Blancas, ¿sí se veían? ¿Ah, sí se veían allá en Casas Blancas? Ah. Y... Hijo de su... Está de pensarse, ¿no? Sí. Ahorita ya con los celulares, muchas cosas extrañas se graban, ¿eh? Mi papá trabaja en una tienda antigua del centro. Y las cámaras de seguridad también, güey. Y dice que estaba, no sé, ahí en la puerta, ¿no? Checando la temperatura de la gente. Y dice que de lejos vio como un libro se cayó de un estante. Y se me acerqué y lo puse en el estante y se cayó otro de más arriba. Y no había nadie. Dice, y parecía como si me lo hubieran aventado. Así, literal. Pero no había nadie. Está como el otro... Te invito a mi amigo a ver qué dice. A ver si quiere entrar. Targen. ¿Como el qué? A ver, cuenta, cuenta. Como el... También un video de... Creo que también lo puse ahí el de Mundo de Cabeza. Que... Este... Un guardia de seguridad como que saluda a una persona. ¿Sí lo viste también, Jesús ese? Sí, sí lo vi. Que saluda a una persona y le manda un mensaje. Otro guardia de ahí le dice... Que quien estaba saludando y le dice... No, pues vamos a ponerle un nombre porque no me acuerdo. No, pues era... Era Don Chuy. Y le dice el otro. No, pues Don Chuy se murió hoy en la tarde. Por eso no vino a trabajar. Y él se levanta así bien espantado. Lentes. ¿Qué entraste, Salva? ¿Qué onda? Sí. Ya entré, ya entré. Hola, encantado. Salva, Duby, Sofie. Salva. Bien, bien. Bueno, Salvatore aquí. Sí. Encantado. Vamos aquí con las emociones del festival. Sí, está bien. Sí, sí, ya estoy viendo. ¿Ya viste cómo quedó la sala? ¿Ya había desbloqueado ya? ¿Ah, sí? ¿Te parece? ¿La cambiada? Sí, sí, sí. Cambió. Ah, mira, da un objeto. Pañuelo negro. Ah, sí. Es como un pañuelo de decoración. Sí. Sí. Ah, sí. ¿Ya no hay surtido? ¿Habéis desbloqueado esa misión? Ya está, pero no hemos ido por él. ¿Qué? ¿Tenemos miedo? Oh, aquí es bien preparado. Sí. No, yo no. Yo no juego contra ella, menos mal. Todavía. Hasta que no tenga el Iceborne. A ver, vamos a hacer esta de arena de Sinogre. Es normalito, ¿verdad? No es curtido ni nada. No, no es curtido. ¿No quieres que vayamos con ustedes? Digo, Doxin ya no regresó. Digo, se tardó. Se está tardando en regresar. Entren, entren. Dijo que iba a cerrar, ¿no? Algo así lo escuché. Dijo, dejen, cierro el changarro. Ah, bueno. Uy. Estrella celeste. Buen perro, pero mal. ¿Ve? No os oigo. Ahora nos oigo. Ah, es que no estamos hablando. Estamos aquí con el Sinogre. Sí. Ah, vale. ¿Sabes qué? Ya aprendí. ¿Cómo? Ya aprendí a hacer el superpoder de la Glaive. Ah, ya. Sí, sí, sí. Sí, pues yo tampoco sabía, pero me lo dijeron. Me lo dijeron, Tubi. Ay, en los Sniper. Sí, pero lo que pasa es que tú lo hacías en tu mando. Ah, sí, sí, sí. En el teclado, yo no sabía. En el teclado, ¿cómo es? X nada más. O sea, tengo que saltar y cuando estoy en el aire, presiono X. Ah, ya. Pues todo haces con X. Siempre te digo algo. Esto es tu Sofía. Con X. Tal cosa, con X. Es como ustedes cuando dicen qué pedo. Todo es con la palabra pedo. ¿Sí te la sabes esa, Salva? ¿De qué pedo? No, Juan. En México se usa mucho lo de qué pedo. Si alguien tiene un problema, una bronca, es un pedo. Ya me pido la misión, mente. Acá me dices. Si alguien dice que qué pasa, qué pedo. La de Sinobre. No. Ay, Sofía. Y si alguien dice qué pasa, qué pedo. Se comía a Sofía. Y la neta, ¿qué significa? Se comía la neta. Por ejemplo, ahí podemos utilizarlo en una sentencia. Neta, güey. Se comía a Sofía, qué pedo. Sí, qué pedo. Y la neta dice que qué significa la neta. Ah, la verdad. La verdad. Sí, la verdad. Ah, la verdad. Sí, la verdad. Es como que le estás diciendo, no. Es como si le dijeras a alguien, no, te estoy diciendo la verdad. Nena, te creo. ¿Neta? ¿Neta? Ah, no, sí, ya dijo neta. Sí, 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 debe ser cierto. Es una verdad. Bueno, le vas a confesar a alguien. Es como cuando le dices, no sé, de verdad o que alguien se sincere. Sí. Pero dime la neta. Sí, sí. Están viendo. Uh, esta es corona de oro, gorda, seguro. ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás cazando? Eventos para completar la corona. Ya. Eventos para completar la corona. No, es que si no, quizá no me dé tiempo, porque son muchos monstruos los que me quedan, pero lo menos recorto diferencias, ¿sabes? Pues sí. Y no he dado. Oye, tú, vi. Mándeme. Pero te fijas que nosotros siempre combinamos la neta con wey. Neta, wey. Sí. Qué raro, ¿no? Hay palabras que se combinan mucho con wey. Vamos. Sí. Es que neta, wey, y pedo es universal, así como el os en japonés, wey. Os. 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 Sí, 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 ya tenemos nuestras palabras combinadas, los mexicanos. Perú, ¿qué hay? De palabras raras, no sé, en Perú, ¿qué hay? Uy, no. Ni digas. Y se ríe la tofi. Pero ya lo marí ella. Leche de tigre. Leche de tigre, chifles, canchita. Tenemos nuestro rebaño de tigres acá en Perú. Allá comen leche de tigre salvaje. Madre mía. ¿Y sabes cómo le dicen a las palomitas? No. Bicha, ¿no? Yo sé. Dile, Sophie, dile. Canchita. No, ¿cómo? Canchita. Qué cosa más rara, ¿no? Pues, también. Hay que tener un vergado. Es un de los españoles que también me parecen raros. Y también es dinero mexicano. A ver, ¿pero cómo le dicen a las palomitas en España, Salva? Pues, palomitas, ya. Ya ves, palomitas de maíz. A las palomitas de maíz, eso. Ese estaría perrote para un meme, ¿no? Con las banderitas. En México, palomita. En España, palomitas. En inglés, record. Perú, canchita. Canchita. Sophie, ¿no te olvide recoger lo que está tirando en el suelo? Los materiales. Yo ya lo recogí, ¿eh? Porque eso es para la máquina de vapor. Para eso sirve. Al elote. ¿Sabes cómo le dicen? En Perú. ¿Cómo le dicen, Sophie? Choclo. Choclo. ¿Qué te parece, Toby? Creo que ese sí ya lo había escuchado, güey. El choclo. Pero yo no. Apenas con Sophie lo escuché. Ustedes le dicen aguacate. Nosotros le decimos palta. Palta al aguacate. Alta. No, tú le decimos. En México hay gente que le dice palta. Tengo entendido que aquí en México también hay gente que le dice palta al aguacate. Pero, ¿dónde? ¿En qué parte? Eh, no sé. Exactamente, no sé. Qué raro, ¿no? Palta. Ahí, ¿cómo le dicen al aguacate, Salva? Aguacate. Aguacate. Y a... Y a... Qué palta. Y al elote, maíz. Pues sí. Al elote no maíz. Ya. Ay, carajo. Vamos. Un compañero que ya me ha reservado el Ryze. ¿Hemos quedado antes Ryze? Ah, sí. Ya se reservó el Monster Hunter y en México todavía ni siquiera sale. La preventa ni nada. Qué lío. Pero, comentar el lío que hay aquí en España también con el tema de la colección... La edición coleccionista. Ah, sí. O sea, tú... Tienes que... Tienes que... Tienes que reservar la edición estándar y podría ser de los afortunados en que te ofrezcan... Poder acceder a la edición coleccionista. Así. Pero hay un pero. Dice el pero. Encima hay un pero, se llama. Sí. En la fecha límite. Ah, sí. La fecha límite. O sea, en tres días se agotó. Encima hay fecha límite. Madre mía. Sí, o sea, es prácticamente entras en un sorteo. Si te toca, puedes entrar o no. Ya, ya. ¿Qué bandas están comiendo a Sophie? Ay, Sophie. Ayúdenme. Ayúdenme. Ahí va, ahí va, ahí va. Sophie, Sophie, Sophie. Y ahí está. Déjame a comprar aquí algo. No, pero al menos ya apareció la reserva. Aquí nada. Así nada. Nada, nada. Y luego todavía lo reservas y vas el día del lanzamiento y no está. Y te lo suben de preso, ¿eh? Es una extorsión. Ah, mira, me viene bien hecho. Toma, maldito. No, échalo. Bueno, a ver si consiguió coronas. Qué lío, ¿eh? Ya nada más te faltan las coronas, ¿no? Sí, sí, nada más que eso, tío. ¿En qué porcentaje lo llevas? ¿De todo? En 92%. 92% completado. Hombre, ya pones un 94%. Pero el 94% es que me entreguen en tarjetas de gremio. La podría conseguir si quiero. Ahí está. Fácil. Es solamente entrar en sala con mucha gente. Entregaba mi tarjeta y ya me las entregan. De hecho, creo que sí. Pero ya miré mi tarjeta. Yo lo llevo como por el 82% el juego. ¿Tú por dónde lo llevas tú? ¿Qué cosa? Los logros del juego. Ah, nada más me faltan los de los gatitos, güey. O sea, los... 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 Este... Los tesoros. Ajá. Me faltan... Los animalitos. Me faltan 15. Ya, güey. No, pues ya la llevas. Vas como por el 95%. Pues es que en realidad no me interesa mucho eso, güey. O sea, lo haré cuando tenga ganas. Sí, sí, sí. Ahí solo se va llenando. Sí, pero el... El iceball, claro, te puedes permitir el lujo de... Espera, pero es que yo quiero empezar el iceball con esto completado. Entonces sería triste no completar este juego y empezar el iceball. Por un lado, pero, güey. Ajá. No, pero pues de todo modo ya... En el world base, ¿qué más te queda? Ya no hay nada que hacer. Corona, corona. El world base ya los tengo, güey. Sí, sí. Yo los bases ya los tengo. Tengo todos los animales difíciles. Eh, banda, me estoy comiendo. Ay, cabrón. Alvará. Oye, ¿ya agarraste la medusota del arroyo de escarcha, Duby? No, esa pega no, güey. No me sale. Yo ya he ido varias veces a buscarla ahí y nada. Mira, el culo de Yaku. No me sale, ¿no? No me ha salido. ¿Ha escurtido este? No, es normal. Ya duró mucho, ¿no? Eh. Pues no le estamos pegando, Riku. Como tiene mucha vida. Ya, justo estabas hablando. Ya. Qué bárbaro el Fer. Voy a ir a la sala de... Bueno, usemos los de... Lo que me dé la acción que les han hecho. Pues ojalá. Después revendes el amigo esa de Magna Malo al doble de lo que te costó. Jejeje. ¿Te imaginas? Se va a subir de precio. Machin. El Super Mario o DD Hallstar también se va a duplicar. El año que viene es... Yo sí. Me haya gustado a las perras de las que mando el licitador y estoy protestando. ¿Qué dice? Contrao. Eh... Fíjate, acércate a su... El pañuelo que trae. Jejeje. A ver. Ah, sí. Se hizo feminista. Ah, sí, es cierto. Se hizo feminista. Ay, no. Se la bañaste. La bañaste que su... Sí, sí, sí. Perrón, perrón. Perrón, perrón. Perrón, perrón. Perrón, 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 perrón. Eh. ¿Y qué dice si perrón? Ayer Tautas podía ser hecho. Un dos de Reina. Mire, me mandaron un mensaje. Si quieren adoptar un cachorrito. ¿En tu familia? No, una chica. Me mandó un mensajito que dice que... Un cachorrito está buscando casa. Que si lo quiere adoptar. Tío, desafío. Podría ser esta. Estás divertida. Podría ser esta. Estás divertida. ¿Eso pones el Toy Kadachi, porfa? Voy. Tío. Se me ha olvidado... Una cosa. Y esa misión que da, la de Sinogre. De evento. Algo especial o qué? Da... Este... Tickets para armadoras sobrepuestas. Tres, creo, en concreto. Y aparte, también te da carbón para la máquina de vapor. ¿Cuáles sobrepuestas? ¿Cuáles sobrepuestas? A ver... Es que ya no las tengo aquí porque ya me las hice. A ver... Te da para Leon... De Leon de armadura sobrepuesta. A Leon de armadura sobrepuesta. Te da para... Pero me deje y las busco. Leon, Claire y cuál. Te da para... La de Claire no sé. Todavía no la desbloqueo. No sé cuál me... Te da para las orejitas de Wibioriano. Ah. Para el changuito que no es dorado. Ah. Y había otra, pero no me acuerdo cuál es más. ¿Cuál era la otra, Jesús? ¿No te acuerdas? ¿Qué? Las armaduras sobrepuestas que da la de Sinogre. Eh... De Leon, para el changuito, para las orejas de Wibiriana. Para la de... Eran cuatro, creo. ¿Mecánica? Ah, sí, la de mecánica, la alfa y la beta. Y ya. Ya. Ok, ok. Oye, las de Wibiriana... Hay muchas cosas, ¿no? La de Leon, la de Leon. La sobrepuesta de Leon. Leon Kennedy. Sí. Me faltan las insignias Star. ¿En serio? Las insignias Star, en serio. Sí. Ok, voy a poner la de mecánica. ¿Ya la aconseguiste? Qué bárbaro. Sí, 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 hace rato. Chicos, yo me voy a cenar y regreso. Ya. Y regreso. Provecho, Sofí, vaya. Provecho. Ya, gracias. Provecho. Doxen, ¿a qué hora llegaste, güey? Vale, a la de una, a la de dos, y ya está. ¿En qué momento? Tres. No le he dado, tío. Ya entró Doxen. Bueno, pues. No le he dado. Gran Yagra. Para de amarillo. De hecho, yo estaba diciendo ya hace tarde el Doxen. Vale. Olé. Qué buena. Se van a pelear, que bien, jajajaja. Ah, bien paralizado, perfecto. Buena, buena, vámonos. Ok. A ver, déjame compartir el enlace, para que... Ya se la admitió, Beto. Ok. Vamos, vamos a ir por Toby Karachi, Doxen. Vamos a ir por Toby Karachi, para completar ya las diarias, wey. Hablando de eso, no he ido a entregarlas, espérenme. Para que me las actualicen y cuentan. Ya tengo años que no vengo con esta mujer, eh. ¿Con la compi? No, con la encargada de las misiones diarias. Sí, es la compi Colonavirus, wey. La compi Colonavirus. Oye, ya viste... Las encargadas se parecen a la... Al anime S de Elfenlith. Las... A Dicronius, o como se llaman. Wey, a mi lo que me preocupa es que tienen peinado poshador, wey, de hentai. Sí, sí, sí. Y todas tatuadas acá del... Bien Darks. Eh. Ah, yo hubiera querido tener otro de chavo. Bueno, bueno... Bueno. Por el mismo. Toby Karachi. Oye, Lan. Si tu amigo este... Chavo que está aquí nuevo. Este... ¿Se va a hacer una PC Gamer o qué onda? Sí, si quiere. Más adelante. No, si puedo, mejor dicho. Si tengo dinero aquí a... Bueno. Si puedes es una cosa. ¿Pero quieres o no? Claro quiero, claro. Dice que eres poder. Sí, sí. Nosotros jugamos juntos desde el 4, nada más que ya en el... en el... World. Sí. En el World no es tan bien. Sí, entonces se fue a la Play y yo me vine a PC. ¿Y qué te gusta más a ti? Este... ¿PlayStation o Xbox? ¿A mí? Ajá. PlayStation para jugar me gusta más para los Gameplay. La Gameplay la estoy probando todavía. Es nueva. Ah, o sea, nunca he jugado a Xbox. Sí, la Gameplay tiene su repertorio amplio de juego. Lo que pasa es que para los streaming dependes de Twitch. Ah. Y la Play 4 no. La Play 4 ya puedo hacerlo... Sin necesidad de depender de otra cosa. ¡Buah! Ha reventado aquí. El Dodogama ha reventado Rangiros. Hijo de eso, padre. El Dodogama. El Dodogama aquí reventando, eh. Es el monstruo más tierno ese Dodogama. Sí, sí, sí. ¿Saben qué? Se me olvidó traerme el... El... El antídoto. Están reventando. Uh, yo tampoco no me traje. O no te creas, creo que sí. ¿Te paso unos? Eh... Si traen polvos mejor me los echan, por favor. Pero, o sea... Nada más... Yo les voy a decir cuando esté en peligro. Ya está. Ya está. Se acaba de conectar el Sniper. A ver si entra a nuestra sala. Mira, baja, baja, baja. Mira, güey. Tobi Cachi está chiquito, güey. Ah, está chiquito. No le peguen, está chiquito, güey. Sí, sí, no puede, está chiquito. No puede, está chiquito. No puede, está chiquito. Esa, déjale. Le echaste en la espalda. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Estabas dándomelo con bastante odio. Ja, 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 ja. Bien, vamos. Toma, pobrecito. Bien, lo mate. Buque fácil, me gustó más fácil el Dodobama que... Oye, Salva, checa el, el, el... El directo del todo, el todo Ikadachi chiquito. Ah, le pones así Está chiquito, no le peguen Está chiquito, no le peguen ¿Se acuerdan del huragán Que salía chiquito en el 3 Ultimate, el huragáncito El huragán chiquitito Ese era un clásico Yo es que lo veo como un delay, como si fuese Sí, sí, no lo veo en tiempo real Sí, sí, va como unos 7 segundos O 10 después ¿Quién le está pegando con Draco? La explosión de Draco está más grande Que el Tobic Adachi Yo le estoy disparando a Nitro No, pero mira El efecto de Draco está más grande que el Tobic Adachi Bájate de ahí cabrón Bájate de ahí No le suba ahí, eso Está en Corona, bien Ese ha de ser Corona pequeña, ¿no? Sí Ahí le estoy pegando al güey del Spy Escudo Creo que todo el mundo le estaba pegando al güey del Spy Escudo Adoxen Ay, qué cargados son, muchachos Qué bárbaros ¿Por qué no lo atrapamos? Pregunta No sé Pobrecito, todo el carachecito No ha atrapado Bueno, el otro sí voy a traer trampas ¿Esto? Mande ¿Este nos va a poner una madriza a su papá? Nada más que es de su tamaño ¿El papá este nos va a poner una madriza? Sí, el papá A ver A ver Este sí está grandote, güey Este sí está grandote Este sí está grandote Como le gustan al tubi Ese es el papá Estoy en su horario familiar, Doxen Acuérdate que el stream es 13 Ajá Estoy en su horario familiar Oye, ya se hizo noche, ni cuenta yo Qué onda Empezamos cuando todavía había sol Qué pasó ahí Ah, pues podemos regresar Qué güey Ir del otro lado Ya se va a acabar No, ya se va a bajar Ahí me curan ustedes cuando me pique ¿Qué te dije ayer? Sueño del todo casador No traigo transportador Demonios Ya, ya se bajó Vamos, con Tokio Bifurka en el coral Bifurka en el coral Esta fue es interesante Sinfonía de fluvios Bronca del yermo Uy Este güey Me caga un pingo Con esas mendigas Puedes venenosas ¿Se cayó? ¿Qué se cayó? Entonces ya va a ser este El último festival ¿Quién sabe güey? ¿O crees que metan un último de navidad? Pues ya fue el de El de navidad ¿No? Es que el de navidad Ya lo metieron ¿No? ¿El año pasado? Igual nada más van a repetir todos ¿No? Al final Ya ves que El año pasado Dieron una semana de cada festival en diciembre Sí Y ya Se dio lo que Se tenía que ¿Qué Jesús? Se ha debilitado Este año ¿Eso fue este año? Bien Ah sí es cierto El festival de la luna Del chino Fue el que tuvo todos los festivales Ah ya Falta entonces el de navidad ¿No? Sí Pero el de navidad Ya lo tuvieron en el Xbox Y en el Play 4 ¿No? Entonces nada más Lo van a poner a nosotros Sí Ya Bueno o sea A todo mundo ¿Verdad? Pero incluidos Los de PC Sí, sí, sí Incluidos Los P-cerdos Los P-cerdos Así Ay cabrón A ver este Ahí va Pueblo Pueblo Y esto Vale 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 Tengo Trampas Pueblo Ay que bárbaro Que raro cayó ahí Ahí Una Y dos Bueno A ver si aquí me dan coronas Suelen dar coronas A ver si tengo suerte Igual Revisa cuáles misiones son las que da Corona Si hay Bueno esto va por probabilidad Algunas que son a 100% Pero esto es donde Da probabilidad un 20% Por ahí Ya Bueno a ver si tengo suerte Se difulcan el coral Acá dejó pedacitos Otra vez me dieron Gema los dos A mí también me dio Gema A mí no Otra vez Si nos dio Gema Déjame leer Mando mensaje A A Sniper A ver si se quiere venir Con nosotros Tamaulipeco contra Tamaulipeco Jesús Ay Tranquilos Eh Hijos Tamaulipeco solo se puede defender De otro Tamaulipeco Al mismo tiempo Ej 참 Déjenme disparar Cabrones Chingado ¡Ah mira! Trapas de regalo ¿Qué onda? Vale De built Vale, vale una bufanda y uno de comida. El Toby Karachi tenía coronita. ¡Chiquitito! A ver, veamos. Vale bufanda, qué daño. Ah, pero antes voy a entregar las... Una bufanda de Toby Karachi. ¡Estoy coronita! Tienes un Toby Karachi de bufanda, ¿eh? Sí. Da trampas eléctricas esta misión, me dio tres. Yo quiero esa bufanda. Ah, la de Toby Karachi, sí, 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 sí. ¿Es armadura de sobrecuesta, Jesús? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todo depende de hoy. No. Madura sobrecuesta. Bufanda Karachi. Ah, sí, es cierto. Eh... Doxen, el Blizzy se necesitaría con esta, güey. ¿Qué? El Blizzy se necesitaría con esta, güey. Eh... Con la bufanda de Toby Karachi. Ya es que es su monstruo favorito, güey. Sí. Y no volvemos a hablar del tema. Dale, dale. Vale. Sí. ¿No son propuestas nada más? Espero que se son propuestas nada más. Sí, ya. Ah, me falta otro. Sí, ahí yo creo que a todo el mundo le falta otro. Pero, me voy a hacer la armadura de... ¿De quién? Esta, mira, vas a ver. ¿Vamos a hacer otros Tobycitos o qué? Sí, vamos. Lo que quieran ustedes. Se encontraba el Kana. Mientras estoy jugando yo a eso. No, primero nos preparábamos. Espérate, espérate. Uy, 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 uy. No, no vi. ¿Quién entró? ¿Quién entró? Ah, el Sniper. El Sniper. ¿Quién es el Sniper? Madre mía. Sí. ¿Qué onda, Sniper? ¿Cómo estás? Tranquilo, tranquilo. ¿Y está? Muy bien. Aquí con el festival ya de Halloween. Del miedo. Está cocina. ¿Ya viste a las waifus? No, sí. Están chidos los trajes que le han puesto. Sí, están chidos, están chidos. ¡Están con ganas! ¡La peluca está con ganas! Es este, no es la sobrepuesta, es la armadura con habilidad. Pero lo hice para sacar la... ¿Qué trae? Guardia mejorado, antiplagas, artesanía... Ya lancé la misión, eh, del Sinover. Quien se quiera unir, fuga. ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Rayos! Necesitamos otro más para hacer dos grupos de dos tres. Vayan ustedes tres, Locksen, Sniper y Lance. Yo voy con mi primo. Vale, perfecto. Pa, vamos pues. Sniper. Ah, mira Jesús, del color natural de la armadura. Se va a morir ya. Se ve bien perra. Mira. Mira. Ay, cabrón. ¿Qué pasó? Ahí está, mira. El color natural de la armadura. Oh, espérame. Ah, mira, la armadura solo es frontal. Pero la bufanda es sobrepuesta. De Sinover. De Sinover. Ah, ya, pues vamos a conseguirla. Qué bonita la sala de reunión. De Toby Kadachi. Ah, de Toby Kadachi. Sí, sí, sí. Me tengo que hacer la armadura. ¿Vamos a ir cuatro o tres? Es tres y dos. Dos. Ya. Tres y dos. Déjame a ver si se conecta mi otro amigo, el Robin. Que nos venga a ayudar. Más o menos va como la Sophie. Más o menos, un poquito más arriba que ella. Pero ahí andan. A ver. Sí, no se forma. Ah, ah. Este... A ver, espérame. Déjame hacer el... El... ¿el qué? Ah, no, les iba a mi primo Ah, ya, entonces nosotros vamos tres Sí, tres y dos Órale, pues, ustedes dicen, muchachos Vale, Paolo Me puse la armadura del evento para Para sacar las guardias Paolo A ver, déjeme equipo, bien No, sí, sí, voy bien Voy al full Electroplasma, este que le pusieron aquí en el spa Se ve perrote Sí, está bien, muy bien Y la neblina también se ve genial Qué agresivo Igual, ya ve Creo que les queda bien para una build de lanza esto O de, o de A lo mejor y de Spice ¿De quién? A ver De la del El set de este, güey Ah, la endemoniada, sí, sí, sí Sí Ya la tienes Ya la acabo de hacer, güey Ya completaré yo ¿Cuántos tickets te pide? Ah, para ya Siempre te pide cinco De las, de las submisiones De las dan, te las dan los cinco Las diarias Si haces submisiones diarias Por día te van a dar cinco de su demás Bueno Van a ser cuatro, mejor dicho El de acceso son cinco Ya Ah, se ve perrota A ver No te muevas Ah, traes unos murcielaguitos ahí No inventes Se ve genial Qué bárbaros Te rifaron Está bien guapa tu wife, güey Qué bárbaro Sí, no, te rifaste ¿Cuánto te tardaste de hacerla? Pues ahorita en la que entramos A jugar, güey No, no El personaje La cara de tu personaje Ah, es la Es una Siática Genérica, güey O sea, no Ah, la genérica Sí, sí Ya entró el Yatogami Más bien Que se Genera al azar, ¿no? Sí Ya, ya Pues que vaya con nosotros, ¿no? Sí, mande, Jesús Mande Yo llámela, también llámela ¿También te lo hiciste? A ver Ah, su madre A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Ah, no va Se ve perrote Ah, mira Doxel también Ah, Doxel también Ey, ¿y yo por qué no? Qué bárbaros Falta el sniper también Y tú Ah, te cambiaste el cabello a blanco, ¿verdad? Qué bárbaros Oh, se ve perrísimos Sí, se ve con ganas ¿Tú no traes vampiritos, Jesús? ¿Vale? ¿Tú no traes vampiritos? No A ver Doxel ¿Son un colgante los vampiros O son parte de la armadura? Es parte de la armadura Doxel, a ver ¿Qué hiciste que salieron vampiritos? Ah, mira Jesús Ah, con los gestos Cuando Ay, perros Qué bárbaros Ah, está bien, perro Qué bárbaros No se No, no vuelan Vale Ya, ya, mira No, no se van Bueno Bueno, no importa Está bien Qué miel así está, tío ¿Qué pasa? Vaya Hazlo, hazla Aquí el trucaje Sebra suya, tío Vamos, pues, muchachos Hay que darle Hay que darle candela Ole Vamos A ver Ese menú De De Halloween Tacos Vamos a comernos Unos tacos Esos gatitos En Frankie Se ven perrones, eh Ay, se me queda pillado Uh, bueno El plato cambiaron Sí, el plato cambiaron Se ve genial El plato Fuga Fuga No Madre mía Qué maría Están batiendo Rostrativo ¿Y a qué hora Llega Nadine De trabajar, Subi? ¿Sabes? Creo que sale A las nueve, güey Nueve o diez Por ahí Pero hoy Hoy Ah, no Estaba creyendo Que era fin de semana Hoy ve a su niña No, verdad La ve los fines Sí, la ve los fines De semana Oye Está bien chido El efecto De la capa Deja tinta Ah, sí A ver Sí, bárbaros Supongo que Iba a ser sangre Pero Censura A ver Jesús Que deja tinta Ah, sí, sí Cuando deja huellas Mira En el suelo Cuando caminas Te la rifaron Con esa superpuesta Con esa armadurita Pues de hecho Es El casco Del ¿Cómo se llama? ¿De qué? Del ¿Cómo se llama? Es una copa de sangre Es una copa de sangre A lo ¿Cómo se llama? A lo de Drácula Ah, ya, ya, ya Die, monster Ahí Azóltalo Azóltalo Esto Qué bárbaro Aquí aparece Sin hace misión Ni nada En el directo Tío, qué raro Qué raro, ¿no? Sí, sí Mira 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 Tú Mira 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 Como en la sala De espera No se ve luchando Y nada Ay, caramba Mira Lo esquive Muy apena Vale Este es aquí arriba Vamos Subir arriba Vamos allá Hugo Vamos No Esto es más fácil Esto es más fácil Que Amar Ahí va No Que ahí Para arriba Qué diferencia Así Cuando venimos Cuatro Qué diferencia Así Cuando venimos Cuatro Qué Vamos De esto Por el Soy Karachi ¿No? De nuevo ¿Qué quieres ir Ahora? Yo Yo De todas formas No puedo usar esta armadura Porque quiero sacar los tickets Para la sobrepuesta Vale Que vale Que vale Yo también Yo también los quiero Ahorita Hay que sacarlos Bueno Más o menos Algo así Con esta Bien Voy a escudo Comental Balística Bueno De punto de ir a uno Bloqueo Agresivo 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 A tres Guardia Mejorada A tres ¿Esas son las habilidades que te da la armadura? Ok Las habilidades son Antiplagas A tres Elemento Oculto en misión más A tres Artesanía A tres Ajá Artesanía A tres Bueno Guardia Mejorada A tres Y bloqueo Agresivo A tres Y yo ya le puse Este Bonos de Peñada A cuatro Voy a Relatencia A cinco Bonos de salud A tres Y Ojo Mental Balística Y Voy a escudo Para bloquear O sea Voy medio Tanque Medio Ataque Medio Combinado Está Como para hacha Cargada ¿No? Armas con escudo Lanza Lanza Pistola Sí Oballesta Ándale Oballesta ¿Qué vas a llevar tú? Yo llevo lanza Vale Voy para Necesito guardar Este set Pero ahorita Que ven Lanzo Lo guardo Esto nos lleva Trampas Para atraparlos Pobrecito Está chiquito No puede Se la baño Este Con el 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 Doxen Con el De las Feministas ¿Eh? No Fue Primo We Fue 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 No Si se la baño Que te la bañase Con el De las Feministas Jesús Dice Sí Sí Ahorita Lo voy a mostrar Ahí Para que Lo vean Que Queda Inmortalizado Arriba El Patriarcado Jajajaja Jajajajaja Ok Nos vamos Ya comiste el Bawarde Ah Si Hombre Te dan Y está La misión Puesta A ver Estarían perdiendo todos con el pañuelito verde Y bailando Y la culpa no era mía Toma Toma Oye Jesús dice que ahí todos nos pongamos el pañuelito verde y bailemos Si, si, si Y nos está viendo un amigo, saludos a Omar, que nos está viendo, le va a dar mucha risa cuando los vea Deja, deja, me acuerdo también el armador, ¿ya se la metió a mí? Si, ahorita voy Auch, ese me lo dio completo Si, porque a Omar le encanta hacer rabiar a las feministas A poco eh Si, si, si Uhhh Abatido, madre mía Ahora voy a cargar el escudo Toma, maldito Tómalo, tómalo, tómalo Ay que salvajes, que bárbaro Tómalo A ver esto que es Ah, me di... Poción, poción No A ver, vamos a ver los comentarios Adiós Vale, ya Parta Paulum Ya Un Paulum Ya, un Paulum Ya, un Paulum Ya, un Paulum Ya, un Paulum A ver, vamos por Paulum Pero antes Aquí tiene que haber algo Ah, pues no Aquí no había lo de... En este mapa, ¿dónde era, tío? No sé Está bien chido la garra ¿Qué tal? De Drácula Probadores ¿Garra de Drácula? ¿Qué? ¿Dónde estás viendo? Hasta adelante, hasta adelante Bah, paso, paso Qué maldito Tengo 961 defensas con esta Por... Listo, vámonos Vale Juga, pues Vale Fíjate que ya no estoy tan molesto De que no nos hayan dado La armadura de las... De las compis ¿Cuál? También yo... Que me hizo más padre a mí la... La normal La de las compis está padre Pero que me hizo más padre la normal Sí... Fíjate que sí está buena Es que yo le estaba diciendo a Doxon Hace rato que la... Armadura de las compis Me gustó mucho y que yo quería Que nos la dieran Pero viendo esta armadura de la... De la... De la Drácula Ajá Como que ya no me... Ya no me molesta tanto que no nos la dieran O sea... Sí está... Está buena Vale, pues... ¿Estás hablando con Fer por Whatsapp? Sí ¿Y por qué no se mete al Discord? Vea que no te funciona el Discord, Jesús De repente te falla bien... Bien gacho Qué raro Sí... Qué raro A ver... Primero con el chiquito Primero con el que no puede que está chiquito No puede que está chiquito No puede que está chiquito ¡Otra tío! No... Lo atrapamos... Acuérdate... A ver... Ay... Ay yo la bien feo Bufanda Kadachi... La voy a registrar... Eee... endemoniado hasta perrísima 5 vales VIP ¿Puedes a darle? Toma mejor Toma mejor 10 huevos Fíjate que casi nunca había utilizado el botón de la cámara rápida o sea que te... el LV Si 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 Ah si es cierto CB Yo siempre lo uso Super cargada Muerto perro Ah si me gusta A chuparlo ¿no? Jajaja a chuparlo ¿Pero está ahí con 59 ore? Ah esta mención ya está fácil Bien somos 6, dos equipos de 3 ¿Quién más entró? ¿Ya regresó Stuffy? No ¿Dónde se lo trae? Está Tuvi, Fer, Lance, Sniper, Yatogami y Duxen Ah ok si es que nos fuimos de 4 y 2 Si No me acordaba A ver... Te 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 ves... Ah mira para ¡Oh! Perfecto TAN, TAN, TARARARA, TAN... Creo que hay un parado de manos a... Era Jesús, me lo monté. Si, es un gris. Vamos a seguir haciendo el Sinarre o por el otro van a ponerlo. A ver. ¿Qué ponemos? No sé si... No, nos saquen el pañuelo, con el Valhazak. Ah, el pañuelo con... El pañuelo feminista Pañuelo feminista Sí, se ríe el salva ¿Cuál es la misión? ¿Lágrimas del Nirvana? ¿Es la de lágrimas del Nirvana? Sí, ese me da Ya Jesús, ya no le pegué Es que le pongo la trampa grande Al más chiquitito Bueno, a ver esto Me acaban en una corona, tío ¿Qué mierda de...? Ok, le pegamos el otro No me dejan, me afilo Pero me dejan, me afilo Eso, Jesús, vamos A ver si le puedo dar trasformadura Que no creo Vamos a ver La garra se ve con ganas, está buenísima ¿Cómo se ve o qué? Oscura, güey Como un vampiro chiquitito Como sangre O como sangre, algo así Me siento en Castlevania Pues sí, siento que es demasiado de eso Ya me puso la jugada venenosa este cabrón Me voy a poner pura defensa Porque si no me va a hacer bastante daño Vamos pues muchachones Ivalu, ¿vamos a 4 y 2 o qué? Sí, porque estamos acá todavía en misión Ya No, Jesús, estoy preparado No, 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 no Te meto... No me viste No me viste No termino de ir tampoco acá No, 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 no Se pone el escudo, señores Bueno, bueno Ahí me duele un poco la cabeza Vamos, ya. Nunca. Un poco. ¿Qué tal el que entra en el T-13? Ahí Tu ya se andaba Directo de Halloween Pero vos no me pasaba Ya llevo mas de un medio Oye Lance ¿Qué pasó? Y en este grupo Palikos Bar Que son mayormente jugadores de PC O hay de todo un poco No, puros de PC Ah todos son de PC Si, pero ustedes ya tienen mas tiempo con el grupo ¿No tu vi? Pues este de hecho desde que iniciaste Es que mira A ver cuente la historia Mira es que este No es nuestro servidor Es de una juguete que se llama Blizzy Sí Wow De hecho es lo que anda haciendo ahorita Y antes este Server era para sus amigos de WoW Parece que dejaron de jugar Ellos y se puso a jugar Monster Hunter Y es cuando conoció a Tuvi Lo metió acá Y después Tuvi me llamó a mí Porque yo jugaba con Tuvi ¿Jugaban WoW o jugaban Monster Hunter? Monster Hunter Yo no juego WoW porque Bueno, si jugué WoW Pero en uno privado Él juega en un oficial Ajá Y Nadine ¿En qué momento llegó? Llegó un poquito después de que llegue Llegara yo Básicamente nada Pero no sé si fue por ti Tuvi O fue por Nadine Fue por mí De hecho todos los que están aquí llegaron por mí wey Prácticamente Porque Porque si como dice Oxen Es que este servidor era para Los amigos de Bliszy Que Que juegan Este O jugaban Jugaban WoW No sé qué les pasaría Nunca le pregunté yo a Bliszy No Bliszy es el jefe Y Y Bliszy dejó el Dejó el servidor para Lo transformó para Para Monster Hunter ¿Y dónde está Bliszy? Yo nunca lo he visto Es que él juega WoW Te digo Todavía está jugando WoW Ahí está Creo que es Alex Está jugando WoW ¿Pero entonces qué? ¿Les heredó el servidor? No Es que sigue Nada más que juega más WoW Yo llegué por Nadine Lo encontré en una sala Que no me acuerdo que estaba formeando Y batallaba mucho Y entró él y dije No este es buenísimo Que saque los hacks Y le mandé mensaje Oye Nadine Agrégame ¿Qué onda? Y ya Ya después me dijo Ya después me dijo Tenemos un servidor Así ya está Ya Así es mi historia Cómo llegué a Palikus Bar Es que sí te digo Este servidor era De hecho tenía otro nombre Eh Este Bliszy Lo puso Porque como Acá Básicamente mira Eh De los primeros De los primeros amigos De hecho Mi primer amigo en Monster Hunter Aquí Fue Johnny wey Y este Ángel Son uno que está aquí también en el server Fueron mis primeros amigos Pero Este Quien me invitó primero en el server de Discord Fue Bliszy Ah Que fue aquí donde me quedé Y Bliszy Este Jugaba con otro amigo que aquí anda Que se llama Asaku Entonces Con ellos tres es que empezamos a jugar Ajá Y Blis Invitó primero a Asaku A este servidor Lo invitó primero que a mí Bueno de hecho los invitó al mismo tiempo Pero yo no Yo no le dije que Yo le decía que no porque no tenía micrófono en ese entonces Oh ya Entonces este Yo jugaba Les escribía Pero vaya Este Me Siempre jugaba con ellos Sí Entonces este Ya después de un tiempo Cae Doxen Ajá Luego cae Cae Nadine Sí Sí Luego cae otro que se llama Boyu Bueno aquí se puso Boyu de nombre Este Sniper en que momento llegó Contigo wey casi casi Ajá Llegamos juntos Luego cayó Rodri Rodri cayó acá también Este Nada más que Rodri Se aburrió un poquito del monstruo wey Bueno no es que se aburrió Si no es que él dice que ya le dio su tiempo Ya Sí 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 Ya ya salió Ryze ya se olvidó demostrar The world ¿Cómo es el 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 nick de Boyu en Steam? En Steam no me acuerdo wey Para mandarle un mensaje para cuando prenda la PC que se un conecte No no me acuerdo wey la verdad necesito verlo Y ahorita no está creo porque no Yo estaría aquí jugando Tiene un nombre así como Normal así A ver déjame ver Hey cas ¿Cómo se llama? Algo así como En el Steam no me acuerdo wey tendré que verlo Pero no me acuerdo El Steam El sujeto Andale creo que sí Si creo que sí Si creo que sí ¡Ah! Un jugo un... ¡Va! ¡Va! entonces todos son jugadores de pc no si 100% oye y alguien juega la starcraft 2 ya que estoy preguntando por eso no les suena al starcraft 2 no sé yo no lo jugaba ahorita que vengan ustedes lo han jugado chicos el starcraft he sido conozco pero no lo juego yo sí pero hace años el juego el 2 no? o el 1? cual tenéis? pues ya ni me acuerdo cual jugué pero hace años que no juego 1 o 1 al starcraft nos falta alguien por si se quieren meter el starcraft le tengo ganas al starcraft tío que pena tío, tiene un pc como te que tengo yo, no me llega al rato, próximo año si a ver a ver le voy a tocar la loteria a mi madre le voy a tocar la loteria a mi madre, le faltaron dos numeros le faltaron dos numeros eh, le faltaron dos numeros a la mamá del salva para sacarse la loteria ala, con ganas si, cuento, cuento son 5 numeros, le han tocado 3 pero no se cuanto equivale eso en dinero, no se serán 100 euros o 200 pero si le hubiera tocado los 5 cuanto de dinero? ah, sería 60.000 euros si, 60.000 euros con 6.000 ya es un millon de pesetas con 6.000 ya es 60.000 tendría para un piso o lo que sea PC Gamer y su propia casa para un PC Gamer de sobra, de sobra, un PC Gamer de sobra me compraría el de 1.700 euros, directamente ah, madre mía ah, el MSI que viste? claro una capturadora nueva del gato, así compatible así ya podría hacerte todo, directo ah, este si te hace el miasma, verdad? no sabía uy, no, déjame, voy a cambiar oye, jesús, me dio el vale VIP pero no encuentro la armadura sobrepuesta ¿dónde está? ay, cabrón, se está hasta de las, de las de a mero bajo la segunda, penúltima filita no, pero no pero yo la vi a... mira, déjame te digo cuál ah, sí, ya, 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 ya la vi, ya la vi ya la vi, ya la vi, está entre la de Leon sí, sí, penúltima filita ve, podes... 海, när Bay", hola enasvil, oh, no, 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 no oye, pues... hay, alguien también aquí en Netflix ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Samejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj keyshjjjjjjjjjjjIjjjjjjjjjjjjjjjjjjjifa Yo nada más he visto la primera temporada, eh, de One Piece. Sí, está bien. Tanto detenía. A ver si... Claro, tiene que meter más sagas. Tiene que meter la saga de la Basta, de Skypiea, de... No sé las que vienen. Es que hay también mucho de relleno. Toma. Ta, 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 ta... Voy a hacer una de eventos a ver si me tocan ya las coronas, tío, qué desespero, tío. No te ha tocado ninguna. Nada, ninguna. Y eso es lo que estoy diciendo, que sale muy bien. Ay, no, te iba a curar, pero me alcanzó el... el effluvio hasta acá. Esto, ¿por qué llevamos eso? Uy, no. Sí Alguna fase para que nos den dos tickets Es que no los da ¿Quieres ir a ayudarle a randoms de rango alto? Lo da más fácil así Claro Ah chinga, quién es Mr. Chicken No sé, entro ahí Ok, a ver, pero de rango alto qué sé Sería Hola No, pero tenemos que ir a ayudar nosotros Buscar bengalas de auxilio A ver acá Ah, va Oye Tubi ¿Cómo está la onda esa de que te dan más recompensas Si ayudas a los de rango alto? ¿Tú sabías eso? No, es un rango más bajo que el tuyo Sí, un rango más bajo que el tuyo Rango alto o rango bajo Maestro ¿Pero qué es lo que te dan? Mayor recompensa de las misiones que hagas O los festivales de los tickets de los festivales O qué onda Te da Te puede dar tickets de los festivales O te puede dar esperas de armadura O te puede dar una joya tallada Ah O sea, recompensa por ayudar Por la buena acción Sí Órale No tiene que ser necesariamente rango vago Puede ser rango... Maestro También Que tenga menos rango que tuve Ok, ahora eso está bueno Algo así sabía, pero no sabía bien cómo iba la cosa Sobre la rango Él va con un botón de un chap En el directo ¿Te pusieron? Mira, mira El chap hay de rango alto hay en misiones especiales un teostra hay dos huecos vamos ok ya lo puse ok es que misiones especiales no cuando le dicen a que de hecho ya esta mas bien oye la mi bota me sale en el derecho tío si 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 sale sale la de todos ah vale 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 voy al alguien viene alguien mate en el paralisis a por algo ya la vengo ah si ya te ganaron a ver deje abandono, en que te metiste tu? no, en que cuenta yo voy a la otra ya en que te regrese un poco no hombre ya abandoné rango alto, cual es la que te metiste? uy ah ya esta llena si bueno te saliste o ya te fuiste? ya salí ah bueno a ver vamos a ver en eventos hay ah ah mira un legend ah esta el legend ah esta el legend ah sobre el legend? ya tengo bastante que no hago un legend yo tambien ya tengo bastante que no lo hago en eventos si si vamos y vamos y vamos vamos en eventos en legend dentro ok yo llevo salvaguardia por si se nos muere el random un polvito lleva flash y para hacer flash y el tocinito ya estas bien equipaditos bien equipaditos cuantos tickets les faltan de los vip? a mi me faltan 4 de los vip me van a faltar todos pide 5 verdad? ya me dio 1 ah que buena onda si me dio 1 ahorita si me dio 1 ahorita no polvos 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 acido 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 otro otro y alguien le polvos a okey si ya ya jajaja si ya he volado es como dejo en el acido jajaja mirale la ropa estaba comiendo monstruos un tío no viera jajaja yo volado jejejeje yo creo ya mero llega Johnny, no?... No sé, alguien entro de hecho?! Nadie Bos membership ¿es eso no de Re Noooooo Hala madre entro a Re 'endiel! Vamonos Que pedo Que onda, que pedo que pedo jjjj Ya tracen, vengancé a la sala Los eventos del festival de Halloween Estamos en directo para YouTube Hola mamá Voy a tratar de paralizarlo otra vez Correle Jesús que esta el random solito ahí, que nos está muriendo Ayúdelo pobrecito está chiquito No puede estar chiquito Porque le quitamos a los falicos Ay aye, ya hizo un ulti de mi asma Oye, pero se ve todavía en... ¿En qué? En tu directo se ve que está todavía en la sala de espera, en la sala de alejoneon esa, tío. ¡Qué raro! No, 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 no. Estamos acá en... en la misión. ¿Qué cuentas, güey? Tal vez se pausó, muévele ahí. Me voy a meter directamente en tu directo. Sí, sí, métete bien. Me meto en tu directo, a ver qué pasa. ¿Será esto desatorizado? ¡Todo vas a morir! Me meto en tu directo. Me meto aquí. A ver. ¿Entonces mi comentario no sale, tío? Sí, sí sale, claro que sale. Me he comentado aquí, tío. ¿Aquí se ve? Se ve que está ahí contra un Sporeos, ¿no? Un Bajasa, Sporeos. Te contaría, Tubi, pero... Creo que... Están muy ocupados con lo del directo. Sí. Jajaja. Vale. Sí, ahora os veo, ya os veo. Ya, ya sí os veo. Qué raro, que antes no salía. La libre, la libre rara. No, calenta motores, calenta motores. ¡Sí! Ahora vemos un colines. Voy a picar de menta algo, ahora menos. Ok. Güey. Así que ya no somos mayor... Bueno, sí seguimos siendo mayoritariamente mexicanos en este server, güey. Pero... Sí. Ya... Ya nos globalizamos, tú, Erendiel. ¡A la madre! Tenemos un colines, güey. Ajá. Sí. De Perú, también están. Guillermo, ¿están? ¡A la madre! Ay, ya tenemos chicas también aquí, güey. ¿En serio? Sí. Hombre, ahorita se activa la buitre señal, güey. Ahorita saco la billetera para comprarle skins, güey. ¡Chinga su madre! Mira, güey, no les he preguntado a la edad, así que mejor no me arriesgo, güey. Bueno, podría contestar a eso, pero hay stream, así que mejor no contestaré. Todavía es horario... familiar. Todavía es horario familiar. En... en... en PG13, güey. Sí les pasé el... el enlace del... del stream. Aquí en el... No, pero... Me quiero saludar a mí mismo. Déjatelo paso, para que te saludes a ti mismo. Me quiero saludar a mí mismo. Ahí está. Chaval, güey. A ver, a ver. ¿En dónde? ¿En general? Sí, en general. En the Mimispot. The Mimispot. Ok. Uh, cuernos, cuernos, cuernos. ¿Es ese? Sí. Ah, déjenme, voy a traer agua, que tengo una sed. ¿Sabes cuánto le faltaba? ¿Cuánto? Lo he hecho. Tres mil setecientos. Ah, no manche. ¿Los mató, güey? Sí. ¿Qué los mató? Estamos haciendo en buen tiempo. ¿Balsa acá? Es que a mí se me olvidó que tengo elemento oculto. Ya. Ya no tengo. Y entonces pudo haber paralizado más a Balsa. Ah, traes paralizado. Ah, traes paralizado. Ah, la madre. Me dio un madrazo bien bueno. Menos mal, estuvo bueno. Eh. Muy malo. ¿La pongo otra vez o qué? ¿Llevas una buena noche? ¿Qué le rendián? Voy, se está actualizando el más tajante No me quieres saludar a mí mismo, dice ¿Por qué no puedo abrir el chat? Ah, ya vi el chat Ahí va ¿Tengo que crear un canal para hablarme? No, voy a ensalar Dejen, voy a traer algo de tomar Rápidamente, porque tengo una sed infernal ¿De la mala o sed de la normal? Ah, yo sí, allá traía sed de la mala, güey No, güey, si te contara, güey Si te contara Neta, güey, estuvo bien ¿Cuándo, güey? El sábado pasado Bueno, al cabo nada más hay tres espectadores Y uno de ellos soy yo, güey, así es que no hay peor Mira, el sábado pasado, güey Me pidió ayuda de un camarada, güey Me dijo que, oye, pues O sea, sus papás Le heredaron un terreno, güey A él y a sus dos hermanas, güey Me dijo, oye, pues tira paro, güey Vamos a mover unas cosas de aquí hasta allá, güey Y pues allá hay que Hay que darle una chinga, güey O sea, cortar raíces, güey Mover cosas, güey Cortar árboles y la madre, güey Y dije, no, está bien No hay pedo, güey, yo jalo, yo te ayudo Fuimos, güey Y resulta, güey, que Que hay una historia Una historia Chala, la, la, la Entre la hermana de este güey y yo, güey Ajá Entonces fue como que No hay pedo, güey La morra está con un vato, güey No hay pedo, güey O sea, no va a haber ningún problema, güey Y nos fuimos el sábado, güey Llegamos allá como a las Siete, más o menos Bajamos las cosas que teníamos que bajar Arreglamos lo que íbamos a utilizar el domingo Que era de que, pues, las palas Los picos Los, los Las chingaderas que íbamos a ocupar, ¿no? Entonces Este, dentro de las cosas que bajamos Que íbamos a ocupar Era la, era la, la bebesión, güey Entonces, pues, hubo Con bebesión Y, y se puso bien chido, güey Yo me llevé un ron Porque me gusta el ron Me llevé un ron, güey Estaba acá A quien no le gusta el ron, güey Obvio Estaba acá tranqui, güey Y Estos, estos vatos Y la morra esta, güey Estaban de que con tequila, güey Con cerveza Y Se pusieron hasta la verga, güey De pedo Y yo, y yo bien tranquilo Con mi vasito de ron, güey Yo a toda madre, güey Con mi vasito de ron, güey Y De repente ¿Es un coche de ron, Rando? Ajá Y de repente la morra me dice ¿Qué estás tomando? Y le digo, no, pues, estoy tomando ron Y dice, ¿ya qué sabe? Y yo Jejejeje Próbalo Jejejeje Y ya lo probó, güey Y todo normal, todo tranquilo Todo bello, güey Hasta que llegó Todo correcto Hasta que llegó la madrugada La madrugada, madrugada, güey Era como a las 3 de la mañana Entonces yo Yo me quedé en una En una Es como una Como una silla Como una banca De parque Pero está colgada Con unas Con unas cadenas Ajá Entonces me quedé en ella, güey Y estaba haciendo frío Entonces me tapé Me hice un burrito Y me quedé así balanceándome, güey Y me quedé dormido, güey Y en eso Esta morra, güey Y Y mi camarada, güey Se quedaban platicando Cerca de donde yo estaba Y a cada rato La morra llegaba conmigo Y me dice Ey, no tú duermas Y la chingada Y no sé qué Pero ahí ya está el culo de peda, güey Y yo Pues Ya piches Con el culo pa'l techo, güey Acuérdate que es este Pilly 13, güey, todavía ¿Qué? Acuérdate que todavía es Pilly 13, güey El stream, güey Güey, somos 3, güey Lo estoy oyendo Es lo que se está poniendo Dale, dale Sí, yo voy a hacer Que aumente, güey Con mis historias de tragedia, güey Llanto y sufrimiento, güey Bueno, y luego Total, güey Total, güey De que la morra se me estaba Cerca y acerque, güey Y yo como que Ya, deja de estar chingando Vete la verga Dale ¡Ole! ¡Ole! ¡Lleva! ¡Lleva! Y ya se iba, ¿no? Y luego de repente, güey De que la morra Este Mi camarada se mete, güey No sé qué chingados Pero se mete ahí A la cabañita, güey Y la morra se me acerca Y Y Este, empieza a platicar conmigo Y yo como que Puta madre, güey Me quiero mimir Y la morra Que se puso así Medio sentimental Y la chingada Y me dice No, es que ¿Tú crees que algún día Estemos juntos? Y dije A Chile no Y luego la morra Que no Pero es que Contéstame sinceramente ¿Por qué te gusto? Y yo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A la morra ¿Por qué quieres saber eso? Saludos, caja Exacto Y me dice No, es que Pues Yo sé que estoy con otra persona Y la chingada Pero Es que Bla, bla, bla Bla, bla, bla Y yo ¿Y qué? Simón Y me dice No, pero es que Realmente te gusto Y yo Pues La verdad es que Sí Pero Pues no puedo Yo no puedo hacer nada Al respecto Porque pues Tú estás con otra persona Y no está chido Claro, claro Yo tengo que respetar Lo que tú tienes Así como tú Debiste haber respetado Lo que yo tenía Con otra morra Y a pesar de haber A pesar de que yo hubiera tenido Otra morra Estabas ahí chinguejode Pero esa es la historia Para otra ocasión El punto es que La morra me dice No, pero es que O sea Eh No me acuerdo exactamente Cómo fue el pedo Y Ah, total Le digo Mira, ¿sabes qué? Aquí La situación Aquí Es la siguiente O sea Yo no pude estar contigo Hace mucho tiempo Porque tenía Alguien con quien estaba Y realmente Tú te veías Tú estabas muy afectada Por una relación Que tuviste anteriormente Y Y honestamente Yo te vi Yo te vi muy insegura Entonces Por esas cuestiones Yo dije que Era mejor Tomaras tus piliches Arreglaras todo tu cagadero Y después de eso Pues ya Se podría Considerar algo En el futuro Pero En ese momento No se podía Y actualmente Pues estamos En una situación Apuesta En la cual Aparentemente Tú tienes conflictos Con la persona Con la que estás Pero yo no tengo Por qué involucrar Anda un Ryan aquí Tengan cuidado Total ¿Qué terminaron? Ahí te va Ahí te va Es que ahí viene El plot twist Y viene bien Mamalón A ver A ver Dale Ya de que La morra Se queda así Toda pinche Apandejada De las pinches Pedradas Que le mandé Y fue como que Bueno Ya vamos a mimirnos Dicen todos Bueno Vamos a mimirnos Total Ponemos Unas colchonetas En el piso Y mi camarada Dice Así Literal Está En L Hay dos sofás Y en medio Está una colchoneta Y al lado Otra colchoneta Entonces Dice mi camarada Yo me voy a dormir En el sofá De este lado Quien entró Se me hace que llegó La Sophie ¿No? Uy Voy a entre señal No 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 De estar peleando Dale 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 Total Ajá Total Mi camarada Dice Mira yo me voy a dormir De este lado Mi prima se va a dormir En el otro sofá El otro güey Se va a dormir Donde se le pinches Blasca Güey Y ustedes dos O sea Esta morra y yo Se van a dormir aquí Y yo que Puta madre Va a doler Ah Te la encandiló Sí Y yo que Mira güey La estás cagando Güey No Me mató Y luego Estás jugando con las bolas del tigre Porque te va a dar un zarpazo Entonces Pues ya Nos vamos a la mimisión No lo hagas compa Nomás te falto decirle Exactamente Nos vamos a la mimisión Y todo normal Todo normal Todo en regla Todo correcto Total Ajá Total esta morra empieza a temblar Y yo Valió verga La morra se me va a vomitar encima O a lo mejor Se va a atragantar O algo No sé Pero empezó a temblar Entonces yo empiezo Pues tratando de despertarla Le empiezo a acariciar De que el hombro Se que moviéndola Se que moviéndola Y la morra Se medio despierta Y me dice ¿Qué pasó? Le digo ¿Estás bien? Me dice Sí Me estaba quedando dormida Ya ok Sí Claro Claro Convulsionando Ajá Y es que Súper tranquilo Y yo que No Estás bien ¿Quieres que te traiga agua? Que te traiga agua Y me dice No estoy bien Y en eso se me acerca un chingo Y ahí es donde vale madre La morra me prende un beso Ajá Y fue como que Ok Todo tranqui Y luego la morra Toma mi mano izquierda Y le ponen su pecho Y ahí fue donde dije No, ya vale Te pedo Eh güey ¿Quién es el trend saliendo? No sé No, me han aventado Un montón de vatos Que no conoce Hola vatos Hola YouTube Total güey Ahí fue donde Se prendió la güey Y por no decir Mucho güey Porque estamos en horario familiar Digamos que Empezó toda la acción De Baja de las Sábanas En medio de todo Le valió Octáreas de verga Y a mí también Por obvias razones Y Y fue como que No pues Está todo chiste Y contorreo Pero Pero pues Hay más allá ¿Sabes? Sí, sí, sí Y la morra Y la morra Me estaba diciendo No, es que acuérdate Que soy yo Y la madre O sea como que Haciéndole Haciéndose la víctima Sí, sí, sí Víctima, víctima, víctima Ajá Y yo que ¿Crees que eso me importa? Y ya Se armó Se armó el desmadre Y luego Fue como que ya Nos separamos un ratillo Y la morra dice Voy por agua Y yo que Ok Ya se va Vaya por agua Y se queda un chingo De tiempo ahí En la cocina Y yo fue como que Vaya, vaya, vaya Pero que Me estás Container Ya me levanté Fui por agua Ella apagó la luz Y volvió Al pinche desmadre Qué divertido Y luego Sí, sí Estuvo con madre Después Después de todo Todo el desmadre Por no dar detalles La morra me dice ¿Sabes que todo esto Va a arruinar Nuestra amistad ¿Verdad? Y yo Te diría Es mi culpa Sí, sí Obviamente Es mi culpa Entonces me dice ¿Sabes que todo esto Va a arruinar Nuestra amistad? Y yo Sí Ya sé Y sabes que A partir de ahora Va a tener que Sordearme de ti Y yo que Haz lo que quieras Al final de cuentas Ya me va la verga Ya me esperaba Algo así Me dice ¿Esperabas que esto pasara? Y yo Honestamente Sí Por eso no quería venir No me dice Pero ¿Cómo es que esperabas Que algo así pasara? Yo realmente No pensé Que fuera a pasar Tanto Pero Sí me sospechaba Que algo podría pasar Y dice No, pues es que Es que es tu culpa Y yo Ah, chinga, chinga Es tu culpa Dice Y ella la que tiene No Ajá, ajá No, no, no Y ella fue la que La que hizo que yo Me tira mi mano En su Sí, sí, sí Y fue como que Vaya, vaya, vaya Le dije Mira, está bien Tú échame la culpa Pero aquí Aquí entre los dos Sabemos perfectamente Que la culpa es de tu hermano Ok Que nos acostáramos En la misma cama Exactamente Sabiendo perfectamente Qué podría suceder Total Pasa ese Madre Ese Pero a lo mejor Era prueba de confianza Igual y sí Mi camarada Sabía perfectamente Que esta morra Quería que Baja Y sabía que yo Quería Ajá Entonces él estaba Totalmente consciente Enterado De participación Y leyó el memo Y le dio Recibido Así es que Mi culpa No es Ok Historias engarzadas Total Al día siguiente Yo le digo a un camarada De que Oye ¿Sabes qué? Pues ¿Te acuerdas que te dije Que iba a venir acá Con mi camarada? Sí Ajá ¿Te acuerdas que te dije Que iba a venir su hermana? Sí Pues Yo le iba a ayudar A mi camarada Que iba a hacer Y de recompensa Me cogí a su hermana Iba a tomar Y claro Yo ya sabía Que eso iba a pasar A este pendejo Me dice Vaya 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 Pero ¿Qué me está El container? Tengo el nepe Dentro de mí Te dije El horario Y ahorita El directo ha sido cancelado El canal ha sido bloqueado El radio familiar Primer strike Güey Yo dije Como 300 maldiciones Y si ya No te lo cancelan Por eso Ya pasaste al otro lado Ok Lo siento Pero es una buena historia ¿Quién es Terduz? Oigan Si alguien puede entrar Con nosotros Ayúdenos ¿Quién es Terduz? Yo ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Eli Terduz Ah Eli Es amiga de Master ¿No? Sí Ya, ya Ah Entonces ¿No Eva? Sí ¿Te damos permiso De bloquear a Erediel? Sí Ya nos dieron permiso A ver, a ver, a ver ¿No escuchaste todo lo que encontré en Diel? ¿Verdad? Sí, desgraciadamente Ay, qué vergüenza con los reos Ay, yo estoy muy teteído Que ha sacado tu tío ¡Ey, es la mejor historia del mundo! Eli es mexicana, ¿no? ¿De Baja California? Sí Sí, ya me acordé Ah, eres de los rumbos de Johnny Ah, sí Johnny es de Baja California Bueno, ahí dispense usted, señorita Mi francés No te preocupes Es el de las ultra señales, güey Este ¿Qué? ¿Qué? No puedo evitarlo, güey ¿Qué? No, piensa que no, güey Pero eso no se hace, güey Oigan, alguien entre con nosotros Somos tres Por favor Ya voy, ya voy, ya voy Estoy llegando ¿Qué van a hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? Sale Kellen Ah, no Sale Kellen abandonó ¿Qué onda, Master? ¿Quién abandonó? Sale que alguien abandonó y no se puede entrar Ajá Sí, me sacó a mí de la misión Ah, no, no, arreglo todo su equipo Ah, ya, sí, sí Ah, sí es cierto, Doxen salió Sí Ahorita dice, estoy haciendo toby cadache En lo que nos mata Qué esperanza Vaya, qué esperanzador Ahí va, ahí va, ahí va Ah, es que sí es cierto, está el Yatogami también Está el Doxen ahí solito Haciendo toby cadache Ayúden a Doxen, pobrecito Ahorita voy a decir Estoy haciendo mi ¿Qué se llama? A ver ¿Quién? Esta chava nueva Ay, es que tiene bien claro el nombre El, Elis Bueno, Elis ¿Qué personaje es tu personaje aquí en el monstruo? ¿Qué personaje es tu personaje? ¿Qué personaje es tu personaje? Ah, Colodriffe Tu nombre es tu personaje Eh, güey Colodriffe Colodriffe, ok ¿Por qué hay un dragoncito aquí? A ver ¿Y Mordres? No es nadie No es nadie de aquí, va Mordres No ¿Lo voy a estampar? Para mandarle Inversión de amistad A Master A Eli Y a Yatogami Y a Yatogami Que no los tengo aquí La verdad es que no son mis ¿Qué pasa? Sí, no me tiró A Yatogami Ah, del perfil Te voy a mandar primero a ti, Master La invitación Dale, sorry Que no puedo hablar Estoy limitado con el micro Ahorita Ok Sí, no hay problema, güey No, no No, no, no Más Vaya Primera vez que entro Y no soy el nivel más bajo ¿Y no qué, güey? Y no soy el nivel más bajo, güey Ah Ya, ya, Marco Calaverita, eh Ya Atrápelo Lo reventamos con bombas aquí Bueno, pues no puede No, lo tengo Sí se puede Pero está Ala, madre Ya entró Nadine Nadine ya ¿Vamos a qué? Señor Nadine, ¿dónde está? Acaba, se acaba de conectar Ahí está Nadine Ay, no se durmió ¿Qué anda? ¿Qué onda Nadine? ¿Qué onda Lance? ¿Qué onda Nadine? Sniper, no sé ¿Qué onda? Eh, Lance Todos Todos ¿Ya habías jugado con Eli? Eli, no Es de Baja California Es amiga de Master Ah, ya, no Ando por acá Sí Johnny también es de Baja California, pues Sí, Johnny, sí Ya Pero él es medio nuevo Eh, güey, déjalo, güey Está chiquito, güey Está chiquito ¿Por qué? ¿Por qué se odio? Ay, ca... Ah, mira Gatogami ve Hintama, güey Qué buena onda Ese lo creo de Eren, pero... Jajaja A ver, a ver, a ver ¿Qué cosa? Solamente te había escuchado a ti decirlo ¿Cuántas? ¿Cuántas veces nos han matado Sniper? ¿Una? Una Ya Déjenme escuchar a Lance, güey Espérame, espérame, espérame Oye Lance ¿Qué pasó? ¿Que cuándo nos vamos a ir a protestar, güey? Ah, ahorita que sacamos todos el pañuelito Que saquemos el pañuelito todos, dice Jesús Para que ponernos a bailar Bueno, entonces, acompáñanos ¿Ya lo viste el pañuelo, Nadine? Este, no ¿Cuál pañuelo? El feminista, güey El feminista ¿Neta? ¿Hay un pañuelo feminista aquí? Sí No, literalmente, güey Pero lo puedes pintar de verde si quieres A ver, a ver, a ver Yo quiero ver eso Ponte lo Jesús Para que lo vean bien ¿Es super puesta? Sí, es super puesta A ver, ahorita lo veo ¿Quién es Jesús? ¿Sabes? Ah, tu primo Sí, es mi primo No se me ha dado tu vida, pero no la ves ¿Quién sí? Diste Lance que nos vayamos a manifestar, güey A manifestar ahorita a todos Te perdes la madre, güey A ver, voy para allá ¡Oh! O sea, perrote, ¿a poco no? Oh, estoy en verga, güey Lo quiero Lo necesito en mi vida, güey Ahí está, mira, de verde La risa que le da Uy, lo matamos, bien Buena, qué bárbaro Ah, chingale, me di dónde está Ah, voy llegando Mira, güey, se puso a bailar, güey No veo Ah, sí A ver, deja, voy, deja, voy Alguien no está haciendo algo, güey Se puso a bailar ¿La culpa de la mía? ¿Qué leo que me dejo? ¿Tú has que matar al Sinaugre? Sí Yo bailo con los monstruos asesinados Baila por todo lo que algo Oye, ¿qué pedo con la skin del gato esta, güey? ¿Por qué es un dragón? Por Fatalis Por Fatalis Ah Es Fatalis, chiquito ¿Hace cuánto no entras, Serendiel? Desde la última vez No, pues cuánto ¿En serio? ¿No me mientes? Te lo juro, güey Ah, no, no, sí, sí Estoy feliz Y triste la vez, pero bueno Si quieres ayuda para Fatalis, te ayuda Vámonos Subish Oye, hello Oigan, pon la de Siete gemas grandes, te ven espiritual Ah, oigan ¿Siete? Sí Hablí de una copia coronavirus para que les dé las misiones diarias Pañuelo negro, nací Acá es nadie con la coronavirus, güey Acá A ver Mientras voy al baño, ponla Jesús Pues mañanita regresa Y si es un Mikadachi, un Eldar Dragon Master 5 Indy, Rotten Valley Ok Perfecto Lo mismo ¿Cuántas llevas, Serend? Acabo de entrar, güey ¿Te vas a entrar? Ah, ¿vas entrando igual? Ah, pues Vamos a darle Vamos a darle Átomo Ahora andas, se vayas, ¿no? ¿Ya ve? Sí, siempre, güey Es verdad Está con algo No es cierto Me has visto con la Sticky Sticky, güey Ah, sí, es cierto La Sticky Esta Ahorita traigo la De La pesada La pesada, sí ¿Cuántos somos ya? ¿Diez? No ¿Qué bárbaros hay? Todos son puros conocidos No, menos Mordred, ¿no? ¿Quieres Mordred? Ah, somos un montón Sí Nunca había visto una saga tan llena No, y faltan Todavía faltan Sí, falta Rodri Falta el sujeto O sea, Boyu Sí, sí, Boyu Rodri, no Ahora que tienes Doxent ¿Qué te hicieron? Falta Johnny Falta Johnny Nah, pero Johnny no Es puto Bueno, pues cuenta como chica Ok, buena, buena analogía Buena manera de verlo ¿Quién entró? Creo Fatal y Negra Acá está Johnny Ya estoy listo para los eventos Ya, pues entrale ¿Cómo estás, eh? Color Dive Es tu personaje, ¿verdad, Eli? Sí Uy, ¿quién va contra Mercana? No sé ¿A qué le vas a dejar, Eden? No sé, pero ya no A lo que sea A lo que se mueva, güey ¿Qué pusieron? ¿Con Per? Déjame ver ¿Qué puso Per? Angie está con el Esta cosa Que danza el infurio Otro está con el Kobe Y el otro está con Belkana Ah, se van por un Belkana Archicurtido Ah, es el nuevo Es el nuevo Ah, no, no Ese me da miedo Mejor Algo más calma Un Tobi, ¿no? Para sacar el pañuelito ¿O qué? Un Tobi Ese es el pañuelo No vi tu pañuelo ¿Cuál pañuelo? Es el que puso Master Está re bonito Tu cosa de fuego Ah, sí Esa cosa está bárbara Tarjetazo 18 pesitos Oh Sí, sí ¿Qué cosa de fuego? Ya tengo unos grovos Ah, ya Yo tengo este gatito Que tengo colgado Y me quedo así con carajo El colgante ¿Qué más ocupo? No ocupo nada más Compré para la casa A los gatos Y no más puedes poner Un gato a la vez Se me hizo tan chafa Uy, nada más uno Se puede Sí, puedes poner Un gato a la vez ¿Ya ves que los gatos Gigantes de peluchas? Ah, sí Nada más uno Uno a la vez Qué chafa Y así con carajo Voy a poner mis dos gatitos Eh, está bien chida ¿Quién es el gato El Yule? El Tini ¿Ponemos? Yule es mi gato Está ahí chido Que tiene cabeza de dragón Un último sinogre, ¿no? ¿O qué? El sinogre sirve para farmear Nomás para la fábrica de vapor, ¿no? No me dejan entrar Qué raro ¿Para qué sirve el sinogre? Es para la corrección en serio El sinogre sirve para cuatro skins Para la de Leon Para las dos de vapor Para el macaco Y para las orejas wibarianas Ah, ya Pues vamos Pero está bien feo La skin La skin de Leon ¿Es la misma skin Que ya estaba O es otra? Es la misma Eso, pero es sobrepuestas Todos son sobrepuestas Sí, claro, claro ¿Las orejas cuentan como casco? Sí Están intentando matarle al Belkana Y nadie lo ha matado todavía ¿Qué onda? Hoy estamos tres ahorita con Belkana Es que no me ha conocido a mí Ah, es que no ha visto a Johnny Ah, ya lo hubiera matado Con la mirada Con la pura mirada Sí Con la pura mirada Se muere Johnny así Exactamente Sí Esperen Ah Están bien chidos Están bien chidos Están bien chidos Los colgantes de 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 Halloween Son murciélagos de neón Ya Oh, fuck No, se me fue el internet Babadea A ver Déjame pongo anti mi asma Porque si no voy a valer camote Yo ya me puse Ah, no Ya estás aquí No, es el sinogre Yo lanzo el sinogre Quien quiera unirse Vamos Ahí voy Está bien fácil el sinogre ¿Es el fluvia expert O es el de mi asma? El fluvio ¿El fluvia expert? Ajá Ok Sí Sí Hubo Sí ¿Y sí lograron matar a A A Balsak? Sí Sí, sí nos matamos Siempre me hacen lo mismo Corán A ver ¿Qué van a matar ahorita? Yo un put Yo lancé un sinogre Que si quiera unir Vamos Uy ¿Qué van a ver con ustedes a sinogre? Ok A ver Sinogre Sniper A ver Master ¿Por qué no nos vamos a Colance? También está haciendo a sinogre Ya la había lanzado ¿Ya estás en misión? Sí, ya Váyanse con Vamos nosotros Para no mentarle la vida Al sinogre del Master O sea ¿Sí vamos o no vamos? Sí Vamos nosotros Vamos a hacer Mil de daño Y después nos salimos Se lo dejamos Toda la vida Una chécara puto Que mandé De grupo Al WhatsApp Ay, voy a irte las revisions Espera A ver No voy a poner referencia Poesía de los días ¿Qué cosa? ¿Qué? No, ya Ya voy para allá No sé Ahí es opresor No, ya Ya, ¿qué pedo? ¿Dónde se fueron? A mí se me fue el internet Pero ahí ya Me vuelvo unica Me convencer Ok Él termine conmigo Lo que suceda primero Estoy solo No, que venimos con Master 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 La va a compartir a mi disc, por favor Dale Mami Está peligroso este Cuidado, cuidado, cuidado Si está peligroso Casi me mata de un solo Pregunté y luego me dio Ahorita regreso una metal Ok No ¿Por qué estás semidesnudo? ¿Qué pedo? Este, no, así es mi Es el traje de ¿Qué se llama? Yo pensé que ya había sacado el traje de ¿Qué se llama? El traje fuerte Ay no manches, son dos rayas furiosos Ah, eso hay que hacerlo, eh No está difícil No, se pelean entre ellos Sí, le puedes poner bombas y solito los van a explotar Bueno La resistencia de hielo sí sirvió porque no me ha matado aún Según Sí, vaya Alguien ya consiguió la superpuesta del festival La superpuesta del festival todavía no Le estaba cosigiendo el... ¿Cómo se llama? Pero yo ya estoy... El traje normal, tú lo estás de chapo Ahí viene la Sophie, eh Que ahorita se coge el chapo ¿Qué le estás haciendo, Eren? Cosquillas, la barbilla, ¿para qué no? Perdón, perdón, perdón Ya me veo agarrado con la garra Hola Sophie, creo Ay, ay, ay Ahí va polvo Ah, está perrota la música de Belkana, eh Qué bárbaros ¿Es el tema completo o es el tema...? Ah, no, es el tema de Belkana fusionado con el de Celiana, el de la aldea Pero... está... está cambiado Está retocadito Uy Ah, por razón se escucha diferente Sí, sí, sí ¡Ay, me voy a morir! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no tomé la munición ¿Qué fue eso ahí? Cámara, cámara ¡No! ¡Con la vida llena! Sí, 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 te guanchoteo, sí lo vi Sí Dile que no Dile que no Sí, tienes que cuenta de existencia a hielo o te guanchoteas o te guanchoteas o te guanchoteas Por eso me cambié de madura, pero como se me fue en internet que ya no tiene que lo estoy Aquí hay un lugar es, si quieres entrar, entra, Elin Sigo con Belkana, ya... Ah, ya Ya entiendo Ah, ¿te quedaste sola? Qué bárbara Sí Qué atrevida Sí Ay… Estás en beinga, está diciendo que no me han matado Y resulta que no me han matado Ay, no, 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 no no, no, no… ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Aah! ¡Ay! Esa muerte estuvo bien dolorosa a la de superman cada vez que te quiera matada y funciona déjame cambio no pero es que me agarró con él con el pelo así te hace como para que se acaba de hacerse como con su hielo de asexos muritas es el modo de vida que traigo le queda mucho todavía más de la mitad si, 66%, por lo siento ya me traje la armadura que me tenía que traer ¿cuál te trajiste? es que me equivoqué, no me puse con mi asma pensé que sí lo traía ahí está el zombe ah no se va a devanar ahí esto ahí voy ahí voy es que me estoy cambiando el solo se quedó se cayó? se cayó excelente se fue volando se fue volando ¿tapoco me grites? jajaja jajajaja por una baile ahora la cusa y si no hay sentimiento pasamos que hay que le griten ah, lo monté por no me suger el nergy ahhhh han dado un nerf gigante aquí no no me voy a morir oye, me había asustado aaaay, no me dejo ahí va polvo ¿Con quién andan ustedes, Nadine? Con Eren, Fer y Tuvi ¿Pero qué misión? Eh... Bajasack Bajasack ¿Otra vez? Toda la vida No, man Uy, no La atropelló Jajaj La atropellación, güey Ah, me tiene que matar, basta Jajaja Ah, no Es lo que me mató ahorita No, 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 ya me mató Ah, y fue un polvazo Es que me agarró y no me dejó mover Ya, como que te pega al suelo y ya no te deja Se tira como hielo, ¿no? Si, te pega al suelo y ya se que no te deja mover Si Ah, me pegó el coronavirus esta pendejada Jajajaja ¿Se cayó? No No Ah, era su rayo láser Rayo láser Rayo láser Rayo láser Un niño, voló sobre mi cabeza y me destruyó un carro con su rayo láser Jajajaja ¿Qué pusiste, Johnny? A ver, ¿qué han hecho y corté? Uy, uy, uy Me lo voy a aventar solo Dale, dale Ya ando solita y ya ando aguantando Jajajaja 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 El otro estaba con el Tobi Kayachi No sé si ya lo tengo No, se cayó Te refiero a una muela ¿Qué hacemos, Sniper? ¿Qué quieres? Oh, mierda Oye No, 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 no Ay, ¿ya hicieron la del Tobi Kayachi? ¿Este no es la del Tobi Kayachi? A ver, vamos a ver Yo estoy, yo estoy escuchando No sé si ustedes escuchan Pero yo escucho la Wydr señal Jajajaja A ver Sigo diciendo que pueden bloquear a Ereniel cuando quieran No hay pedo, yo vengo por temporadas ¿Dónde está el...? Me falta un ticket para la bufanda de Kadachi, vamos otra vez ¿Eso es lo que da el Tommy Kadachi? ¿Una bufanda? No es cualquier bufanda, es LA bufanda Bueno, hay que ser Tommy Kadachi porque también es lo que me falta de mis municiones Todos quieren la bufanda, ahora resulta ¿Qué es la bufanda? O sea, si la promocionas así... Es la bufanda Vamos, vamos ¿Ya la pusieron o qué? Entró un rotary salvaje a Monster Hunter Ya Ya puse yo el sinogre para la bufanda ¿Y no vamos a ver el Kadachi? Ah, sí es cierto, es el Kadachi, no me acordaba Perdónenme la vida Me saco de donde ya se congraqué Sí, sí, sí Jejejejejejeje Ahí va Ahí va ¿Dónde está el Skadachi, va? como pero uno está chiquito no puede no veo la misión es la misión gemelos cada chi es la misión ya casi se muere no yo ya me morí sí de veras motivado nunca inmotivado siempre siempre es así ya la lancé quién entró sniper sofia falta alguien más si quiere entrar a alguien con nosotros ah bueno venga se lo que no porque puedo hacer como se llama los tickets más rápidos así y unísimo más rápido maldito ver que no te mata por favor los colgantes de murciélaguito sigue sola él y contra el belcana sí pues gracias a mi gato porque es sobrevivido este gato es demasiado eficiente ya regresé hola salva salva no sí salva salvador salvator él es español esto es la patria ya lo intentamos y fracasamos fuimos como nunca el señor polines fracasamos como siempre masamune tampoco pudo derrotarla así que no os preocupéis es una formidable enemiga masamune creo que juega mal también a veces es medio mal dice que tiene buenas cosas pero tiene buena comunidad masamune se emociona porque van a separar el modo historia del modo mutuo masamune apenas lo está terminando vamos vamos ese yo ya lo llevo terminado hace mucho hay que dejarlo que se haga para acá porque si no se va a morir allá adentro pero no pasa nada una vez que se muere ya no te da daño el agua ah bueno yo creo que las misiones las debería de poner Sofía Hu para que a nosotros nos de más probabilidad de darnos los tickets jajaja pues igual ahorita ah porque es de menor nivel que nosotros ah si es cierto Sofía ponla tu hay que cancelar vamos vamos enserio? y me iba bien si 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 no 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 dale dale si cierto es cierto que bárbaro Doxin enserio funciona eso? si 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 aja la mataro ajayota te trajimos de mochila me trajimos de mochila que no que me fijro en eso no? estas en eventos no? si en eventos conheương oscadache me trajeron de mochila jesús ¿Qué? Me trajeron de mochila Me trajeron de mochila Así se llama la misión ¿Qué diferencia has visto, Lan? Con respecto al normal ¿Qué has visto? Tiene ataques diferentes Eli está peleando con él sola Salta como Superman y vas a sobrevivir a su cielo porque no puedes de otra manera Bueno, sola tiene menos vida Es verdad, sola tiene menos vida Tiene su prueba y su contra, evidentemente Y es menos agresivo en general Bueno No lo aseguro Pero bueno, vida seguro Porque lo intenté con Mas hace rato y me hizo exactamente el ánimo que ahorita Bueno, al menos le hice acompañar la compi acá Sí, la acompañaste Nos mató a los dos Ok, ya no me faltan tres vales Lan, ¿ya estás listo? Listo, vámonos Que huevo Ya que estuviste todo el tiempo en el campamento ¿Averiguaste si el tronco si lo usa para sus necesidades o no? Sí, güey, sí Porque esa fue toda existencial hace unos cuantos meses Fue una pregunta existencial No sabemos para qué servía el tronco Así como Así como no sabemos para qué sirven los tres caracoles en la película del demoledor Ándale, así Recuerdo esa película Como nadie sabe lo que hay dentro del maletín en Pulp Fiction En Pulp Fiction también, güey, el maletín Ah, ya voy por mi pañuelo feminista A ver, aguante Traje el... Esta cosa de pureza Para... Ponle de nuevo Jesús Y ahora sí ya... Ah, genial El purificador Ah Portar equipo Armadura de repuesta Vamos Vamos Ay, ay, ay Vamos Yo ya... Yo ya se la voy a ir a hacer de tos al... 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 Ahora sí Ahora sí Ahí está el Tobicito chiquito Pobrecito Pobrecito No Pobrecito No No Ahí salgo Ah, lo golpeé, lo golpeé Que bárbara Que bárbara No, sí fuiste tú Estoy orgulloso de ti, Sophie Jajaja Un pañuelo Falta uno Todavía Miren, lo estoy matando Ooooo Es que... Que la culpa no era mía Y... Sí lo... Sí lo paralizé Qué salvaje son, eh No lo dejan ni mover al pobrecito de Toby Ah Pero si se puso todo el tiempo Quieres que te enseñe a cómo... Parmear rápido el que es resistido Sí ¿Cómo? A puras trampas Sí Sí Sí, 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 sí ¿Te acuerdas? Y... Y rompiendo el parque de monstruos Dependiendo también, güey Sí Pero sí, sí jala Qué bonito este Tobicito chiquito Y el otro pobrecito está mirando lo que le espera Y el otro pobrecito está mirando lo que le espera La... La skin de vento está muy chida, eh Está perrota Sí, está muy chida Sí, está muy chida No está tan sencillo el mercado Este... ¿Ya activaste las misiones, güey? De la coronavirus Sí, ya Ya muérete, amigo ¿Dónde la coronavirus? Ja, 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 ja Es la compi coronavirus, güey La compi asiática La compi asiática, cierto Mira... Mira, pasa nada más El pañolote, güey A ver Mira ese pañolote, güey Ya su ataque... Uy... Verga, güey Le voy a ir a restregar sus... Sus privilegios patriarcales al Valhazakh Vale, vamos a hacer el equipo... De... El contra el maldito heteropatriarcado Machita capitalista Opréstor Ay... Eso no muy intenso Ya... Ya está a la misión, Eran Mande, Jesús Y la JLT Me sentí bien oprimido A ver ahorita los dejo Pero para que hagan ese bailecito Para que salgan en el streaming Si bárbaros Me sentí bien oprimido No seria buena idea que saliéramos En el streaming diciendo eso Luego se van a ofender Te van a bloquear tu canal Sí, te lo puedo bloquear, güey. Si te hace sentir mejor, yo puedo decir algo de la... ¿Eso? De las pro vida. Mande. ¿Qué pasó? Sí, ya llevo salvaguardia. Este también lleva salvaguardia. Vámonos, Sofí. Todos llevamos salvaguardia. Estaba de moda. ¿Contra quién andan? Baja Takutiu. No se los ponen a la puta. Es que en la velcana puedes esperar, güey. O sea, ahorita lo he hecho son unas armaduras sobrepuestas. Exactamente. Los colgantes, Subi. ¿No has visto los colgantes? Los colgantes, es cierto. No los he visto. ¿Cuáles están de colgantes? A ver, si me das chance de ir a verlos, porfa. Sí, checalos. Y ahorita que tú puedas, ahorita que puedas, tú. Los checas para que los vean, tu pequeña audiencia. Ay. Muy bien. Compuesto algún tercio por el diablo. Compuesto un tercio por el diablo. Compuesto un tercio por el diablo. Dice dos, tengo eh. Vamos a monetizar gracias a él. Cuando ustedes excedieron, les dije que estaba... Vamos a monetizar. Bueno. Está bien, monetiza con mi desgracia. ¡Tú estás con ganas! ¡Tú estás con ganas! ¡Tú estás con ganas! ¡Tú estás con ganas! A ver, a ver. ¿Son diablos? ¡Ah! ¡Están bien perros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más jugados! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ya los vi, wey. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Los colgantes son murciélagos. ¡Ah! ¿Son murciélagos? Desde hace rato yo les dije. Sí. Sí, lo dijo a Doxen, sí. Pero a mí se me olvidó que tenía... A mí se... O sea, Doxen lo dijo, sí me acuerdo que lo dijo, pero se me olvidó que lo dijo. Es típico. Sí, típico de nuevo. ¿Qué, wey? Me ha amado, tío. Joder, tío. Tengo una misión, eh. ¿Qué pasó, Salvat? Estoy jugando aquí en la misión. Me están tocando, tío. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? No. ¡Ah! Hay cosas raras, tío. Que me están... Y la plaga de agua ahí. La plaga de agua. Eh, wey. Con este españolito me siento en un club, wey. En cierto parte del club. Es que al barro no se le puede partir la cabeza. Qué raro. ¿Qué se le debe? No, no. Que no se le puede. O sea, no le quitas la corona de la cabeza. Ah, ya. Ah, de verdad. No me asustas. Toma. Para la llaga, Tobis. Tienes unos minutos pa' terminar y no se mueven. Uy, no. ¿Qué haces ahora, man? ¿El Tobic Adachi? ¿Está casando? Sí, sí, el Tobic Adachi. ¿Pero también es de vento o qué? Está parcabre. La bufanda, la bufanda. Sí, la bufanda. ¿Con qué bufanda? ¿Es la bufanda? La bufanda Ay, cabrón, ¿o qué? Me bufandé Me bufandé, exacto Qué bárbaro Me estaba con ganas ¡Escándalo! ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, qué mentiró, hijos de puta ¡La piedra, Jesús! ¡La piedra, la piedra, la piedra! ¡Uy, doble! ¡Oh, Patricio! Vale, allá vamos Es el Frustacio Castellulo No, es Patricio ¡Adiós, mundo crey! Es el Frustacio Castellulo ¡Es Patricio! No huyas Cuando Bob Esponja era elección de vida, güey Sí Yo me acuerdo cuando... Estaban buenos memes de Bob Esponja, güey Yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, güey Pasaban cosas cotidianas Que sucedían en Bob Esponja, güey Sí, como los niños también, güey Como vivir debajo del agua Sí, güey Exacto No, pero neta, o sea... Así como de esos chistes, güey Así de... Bueno, ahorita no recuerdo, güey Pero sí me acuerdo que me pasaban chistes, güey Pobre cosita fea Pobre cosita fea No puedo creerlo Ándale, cositas así, güey Te decían Ay, sí Sí, sí, sí Ah, me dio Ah, qué perro Uy, ya Ya, ya me puedo hacer la bufanda de Kadache ¿Cuántos vals necesitar? Tres Tres Toma perro A ver Me muero, me muero, me muero Ah Tres Come narin Perdona... Sí Panda de Kadache Ay, qué bonita Mira esto... Ah, tío, no No Buena Péscalo, péscalo Toma, toma ahí ¿Dónde está esa ufana? Sobrepuestas, ahí aparece Toma... Armadura sobrepuesta Y está para ti... Toma, perro Imparalizado Oye, me están pegando los... No, tres tickets para la chida sobrepuesta Uh, he tuneado Con la espada, madre mía Jajaja ¿Qué, cómo van ustedes? Pues... Ahí vamos, ahí vamos Jajaja No, nada falta A ver, vamos Ay, qué hago Tengo que ir al campamento Ahorita si quieren hacemos unas curvas para los que les falten las armas de tarot y tarot Ah, los colgantes están perrones Sí Estoy diciendo y nadie me hace caso El de vampiros está genial El rojo no, no manches Nadine, Nadine Sí, bárbaros No mueras No, ya Por favor Por favor Cámate por favor Uy, no Pido dos VIP Estuviste, mueres Ya, ya, ya Vean los colgantes, vean los colgantes ¿Qué les dije? Más, bueno Muy bonitos Que si hubiera dicho doیں lo hubiera encarado Es cierto Así que sí, vamos a irnos para la zona. A ver. A ver. Cuidado. Panda de Kadachi. A ver. El todo y Kadachi cambia de color. Ah, sí, cambia todo de color. Puedes poner como tú quieras. ¿Qué sabe? Escúchenme, tengo que hacerme la armadura del enemoneado para poder conseguir los VIP y sacar la... Bueno, no, no, no tienes que hacerlo, pero te ayuda muchísimo. Sí, más probabilidad. O sea, es mejor que la hagas, de veras. Con tres ya tienes algo de probabilidad. Con cinco ya es básicamente casi probable que te salga acá. Y antes me la voy a hacer. Es lo mismo que los eventos pasados, ¿no? Hasta donde... Sí. Bueno, que no tiene tantas verduras. Sí, ¿qué tal está el set? ¿Qué edad de skills? Ah, está meh, wey. Es que todos los sets y de estos eventos están meh, wey. Sí, la verdad que sí. Sí, solamente es para sacar la superpuesta, sobrepuesta, digo. Sí. Sí, bueno, yo el de los brasileños estaba chido. El de Río de Janeiro. En la casa tenía muchos espacios. Espérate al festival de gratitud, que va a ser yo creo que el final de año. Ok. Porque ahí te acabas de pasar uno de gratitud por verano. ¡Adiós! ¿Van a comprar el Rise? ¿Ustedes? Yo sí. No tengo Twitch. Yo sí. Ok. Yo probablemente, pero no he salido. ¿Qué roete, tío? Hasta aquí arriba. Yo sí. El Salva también ya lo reservó, ¿verdad? ¿Salva? Sí, ya lo reservé hoy. No lo reservé. ¿Cuándo sale? Pero... 26 de marzo. Buena, buena, pero bueno. Hay que ver el trucaje también. Y ya no hay ediciones coleccionistas, ¿eh? Alcancé a penitas, entonces. Cuidado. Mira, me fui con estilo, güey. Ya vio a nadie en volar. A ver, me quiere matar. ¿Qué andan cazando ustedes? ¿Todavía el Valshazak? Sí. Ey, cabrón, no dejen pegar. Bueno, yo voy a hacer un giri. ¡No giri! ¡A mis miris! ¿Qué pusieron? No. ¿Qué pusieron? El enmarinado, perro. ¿El Johnny se anda soleando a la belcana? Como todo macho. El cana de la cana. ¿Qué macho? Aquí anda el Johnny. Sí. Ok. ¿Qué onda, Johnny? ¿Qué onda? De hecho, ya que se lo mato, ya lo explico. ¿La belcana o la cara? ¿Qué tal está, güey? La belcana. Está algo ruda. De vida nomás. Y de ataque. ¿Cuánta vida tiene, güey? De vida no sé. Yo no tengo el mod de vida. Ah, sí. Yo no puedo abrir esa madre, güey. Ah, su madre. Ah, sí puede, pero no me va a... No me voy a hacer un frío. ¿Qué ponemos, digan? Belcana de las canas, venga. Pero pide rango 100. Pide rango 100. No puede ir, Sophie. Ah, no puede. Vale, vale. Sí. Ah, güey, cómo está fea. Ajá, no puede. No puede, Tatiquita. ¿Qué ponemos? ¿Otro sinogre para las sobrepuestas o qué? Sí, necesita cinco sinogres. Bueno, cinco... ¿Qué? ¿Cuál es la sobrepuesta del sinogre? Son las dos de vapor. Las dos de vapor, la... El casco de macaco, la... Orejas de Guiveriano. Las orejas de Guiveriano y la skin de Lian. La neta, está bien para... Ah, pero es que también tú, Sophie, vas a ocupar los materiales de las respectivas, este... Armaduras, por ejemplo, para la de vapor necesitas sacar la... Jugar la máquina de vapor de perdida una vez, para tener tickets, de eso. Para la de... Para la de las orejitas de Guiveriano, necesitas, este... Hacer una misión, que no me acuerdo cómo se llama. Y no me acuerdo cuál es, así que no me pregunte, pregúntale a la otra. No, pues que ayuda. Tienes que hacer algo. Ya nos ayuda. Ahora sí, ¿qué estamos diciendo? Mándale. Ya puse la misión, Sophie, entrele. Mamá y ustedes, mejor yo voy a sacar la VIP. ¿De flores? Ah, cierto. Está bonito. Quiero dar los piques VIPs para sacar una vez la armada superpuesta. Para poner por aquí, tío, o sea... Inga, Sophie, me comió el balsa. Sí, las orejitas de Guiveriano las sacas haciendo la misión de evento de recolección de flores. Deja lo que se va a vivir, déjalo que se va a vivir. ¿O no? No lo sé. Ya, se puede colgarlo. Vamos nada más nosotros, pues, ¿es no hay perro o qué? ¿Qué pasó, era? Nada, nada. Está bien, el carbón siempre. Que le valió verga, güey. ¿Qué pasó? Ay, qué suyo, que te valió ver en henna, dice el envío. Ya, 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 ya. Querían que se fuera a dormir. Dale, puto. ¿O quién más puede, quién más va con nosotros? ¿Al, al sinogre? Estoy en la, estoy en la máquina del, de vapor. Ok. Ahorita voy. Ahorita voy. Ando con un belcana. Ok. Dice que es el chino. Ah, es el chino. Johnny, es Johnny. ¿Es Johnny? Ajá. Vámonos, pues, sniper. Es Pajiti. Dale, dale. Toma, 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 perro. Llegué a darle el último golpe. Le hice con el link y se murió. ¿Cuánto hice de daño? Es este, 18. ¿18? Ajá. Y... ¿Qué? ¿Qué, qué, noveno? De cuatro. Quedas ese noveno de cuatro. Ah, como debe de ser. Así es. Siempre, un ganador. Nadine hizo 24, mi primo hizo 24. En el día, él hizo 18. Y yo hice 10, creo. Y yo hice de 10 de febrero. Y le gané a tu bi. Bééééé. Dirías que andaba de lanza y andaba bien protegido pero sería mentira porque me mató a todos. Vamos a usar mucho la lanja, pero con lanzas de fuego Si ¿Y ese spike? Vamos a ir ahora por... Ya se salió, no? Ya lo maté ¿A Belcana? Si, mod Ya, ¿ya te ves un Belcana? Creo que ya pueden andar de protestantes, wey Ah mira, ya no me faltan dos Dos piezas Si lo mataste, Jonny Si, mod Vámonos Todo un macho Eh... Que fuerte Que poderoso Vamos a ver esto que... Ya se pueden hacer su pañuelo Del club Déjame lo pongo Jajajajaja A ver... Tierra de cuchillo Quiero hacer marchas, wey Con las... Pubres de fuera Jajajaja Demasiada información Jajajajaja Yo no lo decía en broma, wey Pero ya que lo hagas en real ya es atropeado Jajajajaja Sin comentarios Eh... Jajajajaja 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 Jajajajajajaja A ver... A ver... Ah, ya se como se saca La del Nam Lipong Por allá, pero por allá Se me acaba de ocurrir algo Pero, como se consigue el Inner Eye Ticket El de la... La del traje de baño, no, la de... No, no, no es la normal, es la del... La ropa interior Si, la ropa interior Esa se consigue matando a un Zakaris Balda, wey Ok, y... Es mas agresivo y creo que tiene mas vida Pero, pero esta el evento ahorita? Si, estan todos los eventes Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Mande, jesus Mierda Ah, ya te vi, no ¿Qué la p*** de la mierda dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo quiero ver eso Acá está arriba Oh, por dios, no Por favor, no ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Cuéntale el chiste a ver Ah, no, es horrible ¿Qué? ¿Qué? Tienen que venir, wey El chiste no se puede contar, wey Oh, no No, no, antes A ver, no tengo ¿Postaban a loco? Gracias, ven aquí Qué horror, de veras ¿Qué? ¿Qué es? Anda en ropa interior Mi primo, wey Este, sin playera Bien musculoso Y con el pañuelo, wey Vámonos Vámonos Sí, bailando, wey ¿Qué? 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 ¿Cuál es el evento que tengo que hacer para tocar? No Al sub Al vestimiento sub A ver, a ver, pérame el chiste Déjenme oír a Johnny No A ver, ¿qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es el evento? Ajá Es que se cortó ¿Cuál evento? ¿Cuál evento? ¿Cuál evento? Se cortó, wey Sí, se corta cuando dices que el evento y después ya no se oye No se oye nada No se oye nada ¿Cuál es el evento que tengo que hacer para sacar la armada de su cubo? ¿De su cubo? Uh A ver, la de su cubo, wey Para sacarlo es mejor que hagas la armadura de equipo normal Y tienes que hablar aquí con la compi coronavirus esta acá Ajá Habla con la compi coronavirus Johnny Y abre todas las lesiones diarias Y ya... Sí, la rueda antes les necesitaba convertir Ok, completanla Y te van a dar el... Los cinco tickets los vas a tener Y luego ya puedes tener los cinco tickets Ah, los valios de mi eso Sí, ya te pones a farmearla Oye Sophie, vi que te fuiste a hacer la de recolección de plantitas Esa, ese método ya no funciona De... Oh, pero tiene las orejas wevarianas Sí, tiene las orejas wevarianas Ah, ok Yo quiero dar los valios VIP, nada más Bueno, es que ya no funciona ese método Para sacar valios VIP ya no funciona Yo ya lo he intentado en tres... Tres... Eh... Eventos Ah, lo parcharon Se me hace wey, ya no jala Ya no me da los valios VIP Aquí, pero... No es raro, porque el último evento que... El último evento que... El último evento yo lo hice normal Hice esto y me salieron los valios Es más, me comienzan a salir seguiditos Ah, sí? Sí También es suerte supongo Igual sí Ah... Chance sí, sí Porque sigo que yo lo hice tres veces en tres eventos distintos y ninguno me salió Ay, el Master anda mamadísimo A ver... Toma, sudo Me jaj UX ¿Shoris valla? Sí, me dio coronado Una corona de oro me dio Ah... De quién? De quién la corona? Seупo De Diablo Blanco Pero me he pegado porque gu... No, una de tantas... Porfín No, mira cuánto me queda No me queda mucha todavía A ver Según yo vi tres, pero pues a lo mejor estoy wey Tres Ese es muy seguro, pero... La que tengo ya son tres La que tengo ya son tres 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 cada uno Eh wey Tres cada uno Nada wey Imagínate, imagínate Pero con 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 un biquini Ah no, que asco Que barbaros muchachos A ver espérenme Déjenme Yo no tengo la bufanda, pero puedo hacer algo Espérenme, espérenme, aguántenme Esteroides wey Que le pone No, mucho pedo, son tres cada uno, que hueva Y ocupa El Ocupabas que las tu Que pedo wey, porque esta tan mamadísimo ese Cabrón Esteroides sin chingo de jeng Ya, 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 ya no me veo tan mal Ya este muy bien chico Chico Estaba ya Descansa La misión de los Ryan rabiosos Ah, con esa sale? Te hablas un cortachón Te hablas un chaveito Oye, que misión sale esa? Con las de los Ryan Ah, Ryan rabiosos Si, si, si Vamos a que? Ya me voy mañana, si es Si, aqui son muy tarde Tio Dale, descansa, gracias por estar Si master, nos vemos, ya se va master chicos Bye Hasta luego Adios Vamos a tomar como 5 Y va a estar bien perra